Muy buenos días con todos los que nos acompañan, siendo entonces a las 9 de la mañana con 6 minutos del día 14 de junio del año 2024, el segundo colegiado nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, integrada por el doctor Richard Christo Vilcafoma, la doctora Inés Rojo Contreras, quien les saluda a Sede Catarina Pérez Escalante, presidente colegiado, constituido a través del aplicativo de Google Meet, a efecto de continuar con los juzgamientos del expediente número 16-2017, seguido contra Alejandro Toledo y otros por dedito de colusión y lavado de activo en Arabia del Estado. La audiencia en este colegiado es de manera presencial en la sede TACNA de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, donde se encuentra el Ministerio Público y de manera virtual con además partes procesales. A efecto de estarle a la audiencia le preguntamos al especialista de audio sobre la acreditación de las taxis. Buenos días señora presidente y demás miembros del colegiado, igualmente hago extensivo el saludo a todos los presentes. ¿Están todos, doctora? Gracias. A mí nos ha acreditado todas las partes cuya asistencia es obligatoria para la instalación de la presente sesión. Se da por instalar a la misma y vamos a continuar su desarrollo. La dirección de debate la tiene la doctora Arrojo. Adelante, doctora. Bien, gracias. Señorita juez, presidente colegiado, muy buenos días con todos. Vamos a continuar con la audiencia. Para el día de hoy tenemos a un testigo, está el señor Cristian Tomás en plataforma. ¿Señor? Sí, sí, me encuentro presente. Bien. Indique por favor su nombre completo. Sí, mi nombre es Cristian Tomás Laup Benavides. ¿Cuál es el número de su documento de identidad? 10, 27, 47, 12. ¿Su lugar de nacimiento, señor? Arequipa. Arequipa. Fecha de nacimiento. 14 de febrero de 1970. ¿Cuál es su profesión? Economista. Usted ha sido ofrecido como testigo para este juicio oral por la defensa del señor Alejandro Toleo Manrique. Bien, le voy a hacer algunas preguntas. Usted me dirá sí o no. Señor Cristian Tomás Laup Benavides, ¿usted tiene algún tipo de amistad o enemistad o es pariente de las siguientes personas? ¿Del señor Alejandro Toledo Manrique? No. ¿Del señor Abraham Dagnon? No. ¿Del señor Sergio Rafael Bravo Orellana? No. ¿Del señor Alberto Javier Pascofon Quevedo? No. ¿Del señor Gonzalo Ferraro Rey? No. ¿Del señor José Fernando Castillo Diboz? No. ¿Del señor Fernando Martín Gonzalo Camed Picone? No. ¿Es usted socio o tiene algún tipo de relación laboral o contractual con las siguientes empresas? ¿Con Graña y Montero y IMSA? No. ¿JJC Contratistas Generales S.A.? No. ¿Ingenieros civiles y contratistas generales S.A.? No. ¿Con alguna empresa de Odebrecht? No. ¿Con la sucesión procesal del señor John Patrick Michael Barclay Méndez? No. Bien. ¿Usted presta juramento de ley o promesa de honor, señor? Sí. ¿Eso es católico? Bien. Sí. Bien. Su mano derecha, por favor, puede levantar. Señor Cristian Tomás Lau Benavides, ¿jura usted por Dios decir la verdad y nada más que la verdad en cuanto se le pregunte en esta audiencia? Sí, juro. Bien. Baje la mano, por favor. Señor testigo, está usted bajo juramento, por lo tanto, en la obligación de decir la verdad y nada más que la verdad. Si a usted se le comprueba que está faltando a la verdad, puede ser procesado. ¿Está consciente de eso? Sí. Bien. Como le decía, la defensa del señor Toledo Manrique le ha ofrecido como testigo para esta audiencia de juicio oral. El señor abogado le iniciará haciéndole las preguntas del caso. En caso de que sea necesario, también lo hará él o la representante del Ministerio Público y la defensa de los demás abogados. En caso de que usted necesite que se le explique o que se le repita o que se le aclare la pregunta, lo puede solicitar. Mientras esté declarando, no puede usted mirar ningún tipo de archivo que se encuentre en su laptop o tenga entre manos o consultar con alguna otra persona. En caso de que sea necesario, la parte que le está preguntando se lo facilitará. Asimismo, señor, quiero indicarle, después de cada pregunta, haga usted un silencio de 10 segundos a fin de que cualquiera de las defensas, en caso de que sea necesario, puedan objetar la pregunta. Bien. Finalmente, quiero indicarle, ¿usted se encuentra inmerso o comprendido en alguna investigación penal? No. Bien. En ese sentido, vamos a iniciar con su interrogatorio. Al doctor José Roberto Zurriba de Neira puede iniciar. Doctor José Roberto, quizás su micrófono está apagado. Sí, disculpe, muy buenos días, señores magistrados y todos los sujetos procesales. Muy buenos días, señor Cristian Tomás Lau Benavides. Mi nombre es José Roberto Zurriba de Neira, soy el abogado del señor Alejandro Toledo y le voy a formular algunas preguntas. Por favor. Para que indique, en el año 2005-2006, ¿a qué actividades laborales se dedicaba usted? Yo era gerente del área de finanzas corporativas del Banco de Crédito del Perú. ¿Recuerda usted, en ese periodo que ha tenido ese cargo en el Banco de Crédito, haber brindado servicios de asesoría financiera a la empresa constructora Norberto Odebrecht? Sí, he participado en varios proyectos con la empresa Odebrecht en ese periodo. ¿Recuerda usted haber brindado servicios financieros por el Banco de Crédito para el proyecto de concesión para la construcción, operación y mantenimiento de la carretera interoceánica sur? Sí. Durante el periodo que duró esta asesoría, ¿usted sostuvo alguna reunión con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas? No. Al año 2005, en que se realiza esta asesoría, o perdón, le pregunto, ¿en qué periodo fue esta asesoría de la constructora Norberto Odebrecht para el caso de la concesión de la carretera interoceánica sur? ¿Recuerda usted? Durante la mayor parte del año 2005, creería que es desde el primer trimestre y termina a finales de ese año o comienzos del año 2006. O sea, casi un año debe haber sido ese proyecto. ¿A esa fecha usted conocía al señor o conoció al señor Gerardo Sepúlveda? Sí. ¿En qué circunstancias conoce usted al señor Gerardo Sepúlveda? Lo conozco en el año 2004, cuando se realizó la colocación de los bonos de transportadora del gas del Perú. Ahí empezó la... Ahí lo conocí. ¿Recuerda usted haber enviado una carta a la empresa constructora Norberto Odebrecht con fecha 1 de abril del año 2005, conjuntamente con el señor Andrés Milla, sobre una propuesta de servicios de asesoría financiera del banco de crédito a la constructora? Sí. Sobre esa carta, ¿Usted nos podría explicar en qué consistió los servicios de asesoría financiera que se establecen en esa carta? Sí. La propuesta tenía dos fases. Una primera fase, que era una fase de la evaluación financiera de la posibilidad que había de un eventual financiamiento de lo que eran el tramo 2 y el tramo 3 de la interoceánica sur. Esa primera fase, lo que buscaba era evaluar si es que se podía financiar esta y en qué términos para con el potencial concesionario. Esa era la primera fase. Y la segunda fase, que era ya la fase de ejecución, estaba condicionada a que la empresa Odebrecht, a través de la concesionaria, fuera adjudicataria del proceso. O sea, la primera fase es antes de la adjudicación, la segunda fase es post-adjudicación. Si se diera la adjudicación en ese momento, todo lo que se había evaluado en la primera fase sería potencialmente implementada en una segunda fase. ¿Recuerda usted en esa carta del 1 de abril del año 2005, cuando ustedes consignan que en caso Odebrecht no obtenga la buena PRO para la segunda etapa, el banco de crédito quedaba en libertad de ofrecer sus servicios al postor que resulte ganador? ¿Recuerda usted ese párrafo de la carta? Sí, sí, lo recuerdo. Y además es un párrafo estándar que teníamos en cualquiera de los mandatos que hacíamos con potenciales clientes en procesos como este. ¿Y cómo se ejecutaba esta condición en el caso que Odebrecht no hubiese obtenido la buena PRO? Nos liberábamos de las obligaciones que teníamos en el contrato que habíamos tenido con Odebrecht y si hubiera sido la empresa B, podíamos irle a ofrecer a esa empresa B el asesorarlos en el financiamiento o en el proveerle cualquier servicio financiero sin restricción alguna. Usted hace un momento indicó que esta asesoría en la primera fase era en el caso que Odebrecht obtuviese y que era para el tramo 2 y tramo 3. ¿Esta carta solamente se ciñe al tramo 2 o tramo 3? No recuerdo si es específicamente al tramo 2 y tramo 3, pero creería que sí. No lo tengo claro, doctor. Dígame, ¿y esta asesoría financiera en la segunda fase, usted recuerda cómo iba a ser el pago de la contraprestación por los servicios que brindaba el banco? Sí, normalmente, o sea, no recuerdo los números en específico, pero lo típico es, tú contratas y tienes una comisión fija, que es una comisión muy chica, que puede ser 10, 20, 30 mil dólares, y luego tienes una comisión de éxito. La comisión de éxito se da en el momento que tú emites los instrumentos financieros, no en el mercado y que logras obtener los recursos para la concesión. Si es que no logras hacer el encargo, entonces no puedes cobrar esto que es la comisión de éxito. Pero eso es lo típico, es una comisión fija chica y una comisión de éxito al cierre de la transacción. ¿Y usted recuerda si este contrato llegó a ejecutarse al 100%, es decir, si el banco de crédito llegó a realizar el trabajo de la estructura financiera en la segunda fase? No, no, no fue, no lo terminamos de hacer. Odebrecht nos contrató a nosotros para lo que eran las soluciones en el mercado local, o sea, cuando le dio el mercado local es el mercado peruano, para financiar con AFPs, compañías de seguros, fondos mutuos y demás, y contrató a otros bancos en el exterior, o sea, fuera del Perú. La solución final para el financiamiento de los tramos 2 y 3 de la interoceánica se dio por una solución, recuerdo, estructurada por Mary Lynch, no por nosotros. Dígame, durante el tiempo que duró la asesoría, hasta que Odebrecht consigue esta asesoría externa, ¿el banco había logrado, digamos, colocar, o había la posibilidad que puedan colocar los bonos? ¿Cómo pensaban financiar? ¿Cómo era la estructura que proponían ustedes? Lo que nosotros empezamos a evaluar es, uno, vimos desde bonos, préstamos bancarios, hasta lo que eran, lo que luego fueron los RPAOS y PAOS, que fueron esta estructura que se utilizaron para financiar las carreteras interoceánicas. No recuerdo hasta qué nivel avanzamos, lo que le puedo decir es que no llegamos a emitir nada en el mercado financiero local. O sea, quiere decir que este contrato, carta-contrato, porque este contrato del primero de abril, esta carta está firmada por el señor Barata, que era el representante de Odebrecht, entonces se convierte en un contrato. Quiere decir que este contrato se llegó a resolver, porque no se culminó lo que se estableció inicialmente. A ver, este contrato tiene una adenda, y esa adenda modifica los términos de ese contrato. Esa adenda, ¿a qué se refiere? Como estábamos contratados uno para el mercado local y uno para el mercado internacional, lo cual no es común el tener dos contratos, la modificación se dijo, en el caso del primero de abril era, si yo coloco, me pagas. Pero luego dijimos, nosotros vamos a hacer todo este trabajo, que es un trabajo de muchos meses, pero si me traes una solución del mercado internacional, como terminó pasando, me vas a pagar una comisión que era menor en éxito a la del mercado local, pero me vas a pagar una comisión, si se diera ese caso, que fue lo que finalmente terminó sucediendo. Y recuerdo que esto fue una comisión del 0.2%, recuerdo del valor. Dígame, ¿en qué circunstancias usted sabe, conoce, en qué circunstancias será que esta asesoría financiera del Banco de Créditos se da en forma conjunta con el señor Gerardo Sepúlveda? No le entendí la pregunta. Le pregunto si usted conoce, si usted sabe, ¿cuáles fueron las circunstancias que motivaron que el Banco de Créditos brinde esta asesoría financiera a la empresa Odebrecht y la brinde conjuntamente con el señor Gerardo Sepúlveda? Mire, como le dije, la oportunidad previa en la que se trabajó en conjunto con el señor Sepúlveda fueron con los bonos de TGP. Y lo que recuerdo es que la experiencia del equipo de finanzas corporativas que lideró ese proyecto y en el que yo no estuve involucrado fue muy buena con el señor Sepúlveda. No recuerdo si los señores de Odebrecht o el señor Sepúlveda o el BSP planteó que fuera la asesoría en conjunto, pero al final lo único que le puedo decir es la experiencia previa respecto a TGP fue positiva. Yo era el jefe, el gerente del área de finanzas corporativas, pero yo no estaba además directamente involucrado en la ejecución de los proyectos. Para eso había un jefe de proyecto con un consultorio, un analista que trabajaban a nombre del BSP. Pero entendería que es la experiencia previa que se tuvo en el tema de TGP. Cuando usted me dice el TGP se refiere al gas. Sí, transportadora del gas del Perú, exactamente, el gasproducto de camisera. ¿Y el jefe de proyectos quién era? Usted dice que había un jefe de proyectos. Entiendo que al comienzo y recuerdo era Andrés Milla Comitre. ¿Y el analista? Usted dice que había un analista del banco. Había un consultor y un analista, pero no me acuerdo los nombres de quién era el consultor y el analista. En cada proyecto en el que trabajamos había al menos un jefe de proyecto, un consultor y un analista. Si era más complejo se podía poner un equipo más grande, pero típicamente era un jefe, un consultor y un analista. ¿Usted recuerda que el banco firmó cartas dirigidas a la empresa Odebrecht donde le manifiestan cartas de junio del año 2005 donde manifiestan que están a cargo ustedes de la asesoría financiera para que se presente en la concesión, en la postulación a la concesionaria? ¿Recuerda usted? No recuerdo. No lo recuerdo. Hay cartas por el tramo 2 y por el tramo 3. ¿Usted recuerda? No, la verdad que no lo recuerdo, doctor. Señora magistrada, con la finalidad que pueda reconocer el documento, me permite que lo pueda presentar para que el testigo pueda verlo. es un documento, señora magistrada, que obra fojas 165.405 del expediente judicial. Adelante, doctor. Me autoriza, por favor, para... Adelante, doctor. un documento. Gracias, gracias. Yo sí tengo. Señor Lau, esta carta de fecha 17 de junio, quisiera que, por favor, primero, reconozca si esa es su firma. Sí, sí es mi firma. Ya. ¿Cuál fue el objeto de esta carta que firma usted y aparece también la firma de un señor Andrés Milla? ¿Recuerda usted? La estoy... Déjeme leerla un ratito, deme un minuto. Entendería que esta es una carta que necesitaban ellos poner frente a proinversión, pero no mucho más que eso. esta carta... Sí, sigue señor tecido. No, sí, lo que estoy simplemente viendo es que tenemos el compromiso para la estructuración y colocación en el mercado peruano de un programa de bonos destinado a financiar dicho proyecto, que es lo que le dije al comienzo. nosotros tratamos de traer una solución a este proyecto, pero ese es un compromiso que el éxito no está garantizado, porque lo que nosotros hacemos es estructuramos y luego íbamos al mercado a ofrecer los bonos y quienes compran esos bonos son AFPs, compañías de seguros, fondos mutuos, personas naturales, en general podría ser cualquiera, pero no mucho más que eso, doctor. Señor Laura, la pregunta es si hay un contrato de fecha primero de abril del año 2005 que firman conjuntamente usted con el señor Milla y el señor Sepúlveda, ¿por qué esta carta que iba a ir a por inversión no la firma el señor Sepúlveda? No lo sé, no lo sé. No lo no le puedo responder eso. No sé si el señor Sepúlveda envió o no una carta en paralelo, pero no 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 tengo idea. Ya, solamente para efectos de reconocer le vamos a poner a la vista el siguiente documento que obra Focas 165 mil 737 por favor ya esta es una carta también de fecha 17 de junio quisiera que por favor primero reconoja su firma señor la si es mi firma doctor ya este documento como dice en el primer párrafo es un documento similar al anterior por el tramo 3 si dígame estos documentos los hacen ustedes como parte de su asesoría o fueron o recuerda si fue a petición de la constructora no no lo recuerdo yo o sea esto no recuerdo por lo que por lo que leo acá este documento dice ha sido elaborado para formar parte de la propuesta que se presentará por inversión en el marco del proceso de concurso público yo creo que esa es una condición y nuevamente estoy especulando es una condición que requería el contrato y que podrían habernos solicitado la empresa como parte de la propuesta que ellos tenían que presentar por inversión como parte de sus obligaciones ¿no? pero no mal que eso dígame al año 2005 vamos a hablar al año 2005 a los primeros meses del año 2005 usted conocía personalmente al señor Jorge Simón Barata si si lo conocía conocía usted personalmente al señor José Graña Milo Quesada si lo conocía y al señor Alejandro Toledo Manrique lo conocía personalmente no no lo conocía ya son todas las preguntas muchas gracias señor Cristian Lau Benavides señora magistrada he concluido gracias gracias bien procura el ministerio público por favor quiere preguntar sí buenos días con todos buenos días señor testigo Lau Graciela Rojas fiscal adjunta voy a hacer algunas preguntas de precisión a lo respondido a la defensa usted menciona que conoce al señor Jorge Barata en qué circunstancias lo conoce y desde cuándo miren no recuerdo desde cuándo pero hemos interactuado en muchas digamos reuniones pero en el ámbito estrictamente profesional o sea o debería echar un cliente del banco de crédito del Perú en su momento y primero en mi rol de finanzas corporativas y luego en mi rol en la banca corporativa he tenido varias reuniones pero como le digo en el plano estrictamente profesional cuál era la función representación de Jorge Barata en Odebrecht Perú él era el superintendente de Odebrecht o sea era el siempre la persona más importante de Odebrecht en el Perú según entiendo yo usted ha mencionado que ha brindado asesoría financiera a los proyectos de la empresa Odebrecht incluida el proyecto de la interoceánica ¿qué otros proyectos ha brindado asesoría el BES que yo recuerde que yo recuerde que haya participado en lo que es concesionaria trasvase Olmos IRSA Norte y tramos 2 y 3 de la IRSA Sur usted ha mencionado durante ese tiempo respecto ya al proyecto de la interoceánica que había un jefe de proyecto y es correcto entonces ¿cuál ha sido su participación suya como gerente dentro de este trabajo de asesoría sobre el tema financiero a este proyecto? Sí, no a ver yo era el gerente del área y a mi cargo tenía 3 o 4 jefes de proyectos los cuales eran los que lideraban la ejecución de los proyectos o sea mi rol normalmente podía ser en la originación de los proyectos y en el monitoreo de los mismos o sea en hacerle el seguimiento a los proyectos pero mi participación directa en la ejecución de los proyectos era muy limitada porque yo monitoreaba digamos a estos 3 o 4 jefes de proyectos que a la vez tenían 30 o 40 proyectos en paralelo en ejecución entonces mi mi involucramiento en el día a día del proyecto era muy limitado y lo que yo actuaba era como facilitador si es que alguno de los jefes de proyecto requería algún apoyo alguna decisión que necesitara algún robot entonces me involucraba pero por eso mi participación era bastante limitada el jefe encargado de cada uno de los proyectos eran estos jefes de proyecto que teníamos en el área de finanzas corporativas en este caso usted ha mencionado jefe de proyecto consultor analista quienes de ellos tuvieron la participación directa en la asesoría financiera a Odebrecht respecto del proyecto de la interoceán como le digo me acuerdo de que Andrés Milla fue el que empezó como jefe de proyecto no recuerdo quienes eran ni el consultor ni el analista o sea lo tengo en notas pero no lo tengo no lo tengo en la cabeza e inclusive recuerdo que Andrés fue reemplazado por otros jefes de proyecto pues Andrés deja el equipo de finanzas corporativas en la mitad y pasa a ocupar el puesto de gerente general en Credibolsa SAP entonces la participación directa en la asesoría financiera que dio el BCP a Odebrecht sobre este proyecto fue el jefe de proyecto el señor Milla inició el señor Milla y luego fue reemplazado por otro u otros jefes de proyecto no es algo que recuerdo específicamente pero quien empezó la asesoría fue el señor Andrés Milla pero estoy convencido que no fue quien la terminó bien usted nos ha mencionado que conoce al señor Gerardo Sepúlveda como inicia también esta relación con en situación de con el BSP la pregunta es quien contrata a Sergio Sepúlveda para brindar la asesoría financiera respecto del proyecto de la interoceánica o sea quien contrata al BSP es la constructora Odebrecht quien contrata al señor Sepúlveda es Odebrecht no existe relación de contrato alguna entre nosotros o sea nosotros trabajamos si quiere en paralelo como un equipo pero quien contrata a cada uno directamente es Odebrecht ¿y cuál fue la participación del señor Gerardo Sepúlveda Quesada dentro de esta asesoría financiera al proyecto de la interoceánica? mira no 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 recuerdo el rol específico que tenía o sea no no sé que no no recuerdo qué hacía él y qué hacíamos nosotros pero típicamente o sea y le puedo decir en genérico nosotros teníamos un equipo que se dedicaba normalmente a hacer toda la modelación financiera el señor Sepúlveda tenía un conocimiento específico sobre lo que eran lo que es financiamiento de proyectos y él traía si quiere el conocimiento contractual que con el modelo financiero hacían que la la transacción se diera pero si usted me dice qué hacía específicamente el señor Sepúlveda o no no tengo cómo decirle porque como le dije uno no estuve involucrado directamente en el día a día del proyecto y por eso no sé cómo era la separación de funciones que se había definido adentro del equipo bien usted mencionó dos fases dentro de la asesoría una que se dio durante el concurso y dos respecto ya posterior ¿es correcto? es correcto en la segunda usted señala que no se concluyó pero hizo mención a una figura del CR PAO ¿quién introdujo esa figura durante esta fase de asesoría financiera que estaba brindando el BCP a este proyecto? mire no lo recuerdo no sé no 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 sé de dónde salió yo creo que esto salió y le puedo decir salió de lo que se hizo en IRSA Norte y se trató de copiar en IRSA Sur pero quién ideó la solución de los CR PAO no 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 tengo no tengo idea doctora ¿y en la primera fase se abordó esta figura de CR PAO durante el trabajo de asesoría financiera para este proyecto? no lo sé y no lo recuerdo porque no 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 participé en el día a día y no le puedo responder a eso ¿el señor Gerardo Sepúlveda Quesada representaba alguna empresa durante esta asesoría financiera que estaba dando el BCP incluido el señor? Entiendo que representaba a Westfield por la carta que firmamos en conjunto pero para nosotros la verdad que siempre Westfield era un nombre lo que lo que interesaba más era el conocimiento específico en financiamiento de proyectos que tenía el señor Sepúlveda conoció sobre la existencia de la empresa First Capital no bien usted ha mencionado estas asesorías financieras la pregunta es ¿hubo entregables sobre estas asesorías financieras tanto en la primera y segunda fase? mire de la primera fase no estoy seguro que se le entregó a la compañía asumo asumo que hubo un modelo y algunas cosas estoy convencido que en la primera fase si hubo pero no tengo esos documentos ni entregables a la mano pues hace más de cinco años que no trabajo en el grupo Credit Corp y no tengo esa información como le dije también en la segunda fase que era la fase que se tenía que ejecutar en el mercado nacional nunca se terminó pues la solución vino a través del mercado internacional por una solución de CRPAUS en la que Mary Lynch fue el asesor y estructurador bien permítame un minuto usted me indica que si hubo un informe un informe sobre la primera fase ¿es correcto? no 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 le he dicho eso le diría que entendería que sí pero no lo tengo ni a la mano ni lo recuerdo o sea puedo haberlo visto en ese momento pero hoy día no recuerdo pero me sorprendería que no hubiera habido un informe en ese momento o algún entregable en ese momento porque si nos han contratado para hacer algo normalmente entregábamos algo al a quien nos contrataba si usted me dice que esto iba a través de un documento formal o informal podía ser cualquiera de las dos cosas pero definitivamente tenía que haber algún algún análisis o algún entregable en ese momento ¿y quién estaba a cargo de ese documento entregable en ese momento o responsable? bueno entendería que es el jefe de proyecto encargado de la transacción ¿no? ¿el señor Andrés Millacomitri? entendería que sí o sea si hubiese algo que entregar en ese momento el jefe de proyecto sería la persona responsable y para culminar ¿con quién interactuaba el señor Gerardo Sepúlveda durante esta asesoría financiera que estaba dando el BCP a este proyecto de la interoceánica? con el equipo que trabajaba el proyecto o sea el equipo que lideraba Andrés inicialmente y que luego fue reemplazado con el consultor y en la ley ellos trabajaban en conjunto todo el tiempo bien muchas gracias señor testigo señor director de debate de nada doctora gracias procuraduría va a preguntar sí señora directora de debates señor cristian ¿podría explicar cuál fue el objetivo de la asesoría que brindaron? si el objetivo era financiar primero analizar si el proyecto interoceánica sur era sostenible financieramente y financiable ¿no? o sea de dónde se iban a conseguir los recursos y en una segunda fase si esto se lograba el implementar eso quiere decir el emitir los bonos o instrumentos financieros necesarios para que los recursos que se necesitaba para implementar el proyecto se obtuvieran ok ¿podría explicar las características de la solución de los CRP que diseñaron? miren yo no como les digo nosotros no diseñamos la solución esta solución fue ejecutada en el mercado internacional bajo la asesoría de Mary Lynch nosotros no tuvimos nada que hacer en la solución final para lo que fue la interoceánica sur ¿cuáles eran las ventajas financieras que estimaron conseguir para Odebrecht de optarse por los CRP no le entiendo la pregunta a ver le repito ¿cuáles eran las ventajas financieras que estimaron conseguir para Odebrecht en casos de que se optase por los CRP por la solución yo creo claro lo que creo es que la palabra ventaja financiera no 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 es la correcta doctora o sea lo que lo que usted tiene que decir es si yo necesito conseguir 100 dólares de financiamiento lo que tenemos que buscar es cuáles son las distintas opciones que me permiten lograr esos 100 dólares de financiamiento y eso significa plazo tasa de interés costo total al final entonces yo creo que que en la evaluación que se hizo en ese momento se evaluó préstamos bancarios bonos en el mercado local bonos en el mercado internacional y los CRP fueron una de las opciones que estuvieron sobre la mesa si usted me dice al final si fue la solución más barata más eficiente entendería que esa es la opción que fue la mejor para la empresa uno pero dos también para los inversionistas porque al final los inversionistas tienen que decir yo estoy dispuesto a financiarte bajo este esquema y entendería que los CRP fueron ese mecanismo a través del cual los potenciales inversionistas y la empresa estuvieron de acuerdo y lograron el financiamiento una última pregunta tiene usted conocimiento si la empresa Westfield está vinculada con con Pedro Pablo Kuczynski no he concluido gracias a ver siempre que cuidar no entrar sobre otras personas la doctora también ya sabemos que se pulve de ahí tantas cosas pero están en otro proceso o en otra investigación bien para no cortarles no dije ya nada bien este continuemos el señor abogado del señor Abranda no quiere hacer alguna pregunta una pregunta nada más muchísimas gracias buenos días a todos señor testigo buenos días usted ha mencionado que durante el año 2005 tuvo tratos profesionales con el señor Barata en ese contexto díganos si en alguna oportunidad le mencionó o escuchó por parte de él el nombre del señor Abranda a ver primero no sé si fue durante el 2005 o sea yo creo que entre el 2005 y él el tiempo que estuve en el BSP tuve varias interacciones pero nunca escuché el nombre del señor Abranda muchísimas gracias eso es todo gracias el señor abogado el señor Rafael Bravo Arellana directora de debates no tenemos preguntas en esta oportunidad gracias gracias el señor abogado del señor Pasco Fonquevedo en el mismo sentido señora magistrada no tenemos preguntas bien la señorita abogada del señor José Fernando Castillo de voz ninguna pregunta señorita directora de debates gracias bien el señor abogado de JJC contratistas generales ninguna pregunta señorita magistrada el señor abogado o señorita abogada de las empresas Odebrecht buenos días señorita magistrada ninguna pregunta por nuestra parte muchas gracias y terminamos con la sucesión procesal del señor Patrick Michael Barclay Méndez ninguna pregunta bien también se pregunta a la señorita juez presidente colegiado si va a realizar una pregunta un ratito doctor a ver si me dice si quiere hacer alguna pregunta si de redirecto solamente una pregunta de precisión hágalo por favor gracias señor usted dijo la señorita fiscal Odebrecht Odebrecht contrató al banco de crédito Odebrecht contrató a Sepúlveda entonces la pregunta es ¿cómo se distribuían los honorarios que se establece en esta carta del primero de abril considerando su respuesta que ha dado usted a la fiscalía si recuerdo que era 50-50 ya muchas gracias gracias señora magistrada bien ¿alguna de las partes quiere hacer alguna pregunta al respecto? no señor magistrado bien entonces pasamos para finalizar a la señorita presidenta ninguna de mi parte gracias señor juez miembro del colegiado ninguna otra bien a ver yo sí tengo una curiosidad señor testigo logró usted o mejor dicho el BCP logró financiar a Odebrecht durante todo el proceso de la IRSA o de la construcción de la carretera que yo sepa doctora no como le dije la solución para el financiamiento de los tramos 2 y 3 de la interoceánica sur vino por una solución estructurada en el mercado financiero internacional y fue liderada por Mary Lynch ya es una empresa eso el nombre que ha indicado últimamente que es una empresa Mary Lynch era un banco de inversión internacional en el 2008 con la crisis financiera internacional fue absorbida por Bank of America entonces hoy día es Bank of America Mary Lynch pero en ese momento era Mary Lynch solo muchas gracias señor Cristian Tomás Lau Benavides se le agradece por haber concurrido al llamado a este juzgado su participación en este juicio ha concluido puede usted desconectarse muchas gracias muchas gracias a todos ustedes buenos días vamos a suspender 10 minutos por favor para poder verificar la concurrencia de los testigos peritos 10 minutos luego del receso vamos a continuar doctor su si señora magistrada lo que no lo veía ya doctor antes de continuar doctor necesitamos que coadyuve porque las notificaciones de sus testigos están para la última semana ya salieron las notificaciones del poder judicial sin embargo respecto del señor de Arequipa Enrique Arturo Gutiérrez Valeriano no tenemos como ya se le llega la notificación ¿podría usted proporcionar la dirección actual para mandarle? en este momento lo vamos a ubicar señora magistrada ya con sus asistentes ya doctor muchas gracias entonces con eso vamos a continuar adelante doctor bien gracias vamos a continuar recibiendo las explicaciones respecto a la aparicia presentada por el ministerio público de los señores peritos que se encuentran presentes a la señorita fiscal puede continuar sí señora directora de debates muchas gracias buenos días señores peritos vamos a continuar y la sesión pasada estábamos abordando el objeto respecto a a los temas de inversión que se analizó en el informe pericial y nos vamos a ubicar en la página 43 por favor de su informe y le hago la pregunta ¿el presupuesto del estudio de factibilidad fue modificado? el presupuesto del estudio de factibilidad inicialmente estaba en bueno el presupuesto total que comprendía las tres alternativas que lo indicamos en 844 millones de dólares es modificado con fecha a raíz de las propuestas que se hicieron en el primero de junio del 2005 por propuestas que hizo el proyectista en este caso el consorcio de al sur y este es modificado ya cuando os presentan los informes de validación que realizan los ingenieros con fecha 13 de junio esto es tomado por el MTC y el MTC comunica con un oficio al el oficio 1071 a proinversión donde los montos ya son este modificados totalmente pero en este caso para los tramos específicamente 2, 3 y 4 bien entonces vamos a ubicarnos por favor en qué documento es que se analiza esta variación del presupuesto del estudio de factibilidad que obra en su informe pericial si me permite el documento es el oficio es el anexo 06 08 06 el oficio es el 10 17 de 2005 guión MTC es la 0 1 de fecha 13 de junio de 2005 en la cual ya se hace llegar un presupuesto reajustado de inversiones que tiene fecha base 30 de septiembre 2004 disculpe se refiere al anexo 08 07 si correcto bien entonces este presupuesto reajustado de inversión qué aspectos qué partidas son las que ingresan en este reajuste del presupuesto del estudio de factibilidad bien acá se está incorporando entre otros la partida de movilización se está ampliando el presupuesto de la partida de movilización y desmovilización se está este incorporando la partida de estudios definitivos de ingeniería se está incorporando el estudio de impacto ambiental se está incorporando gastos generales anteriormente ya dijimos el 17% ahora se está indicando que va a ser del 27% se está incorporando también transitabilidad se está incorporando también lo que es estaciones de pesaje y peaje y también se está añadiendo un 10% adicional al monto del obtenido en el estudio de factibilidad ingeniero para poder ubicarnos mejor la sesión pasada usted mencionó que el presupuesto del estudio de factibilidad tenía un monto de 844 millones aproximadamente ¿es correcto? es correcto pero ese monto como indicamos correspondía a las tres alternativas y en este caso lo que estamos analizando básicamente son de esas alternativas solamente los tramos 2, 3 y 4 y ahora usted nos dice que este monto fue reajustado e incluso ingresan nuevos costos ¿es correcto? sí para poder hacer esta comparación de esta información nueva este reajuste de presupuesto en el informe pericial ¿se ha constado en qué documento hay ese cuadro que va desde el estudio de factibilidad hasta los reajustes que han venido dándose desde el 1 de junio del 2005? no sé si puede repetirme la pregunta sí dentro de los anexos que obran en su informe pericial hay ese esos cuadros que van reajustándose variándose con el tiempo a partir del estudio de factibilidad sí por ejemplo en este caso este cuadro está en el polio 125.028 a ver nos vamos a ubicar entonces en su anexo 08.12 sí correcto vamos a ubicarnos en el cuadro anexo número 1 con vista por favor a la pantalla este anexo 1 qué partidas qué presupuesto se consignaba sí es es el acá se está confirmando ya los montos este este documento es de fecha 23 de julio 2005 es el oficio 910 guión 2005 guión mtc es la es 0 2 en este caso como se mencionó anteriormente se tiene un costo directo actualizado en la cual se ha incorporado ya el 10% más de lo que se tenía anteriormente con fines de poder lograr un presupuesto a nivel de estudio definitivo porque estamos basándonos inicialmente en un estudio de factibilidad más 10% que es nivel de precisión que se da a los estudios de factibilidad para poder llegar al monto de estudio definitivo se le ha agregado y ya está quedando acá un monto un costo directo actualizado además se está incorporando las partidas de movilización de movilización de equipos y plantas por un monto de 18 millones de dólares a nivel de costo directo transitabilidad por un monto de 30 millones 74 mil 919 un monto para estudios definitivos por 12 millones 673 mil un monto por bueno esos serían los montos que se están se estarían incorporando por eso ingeniero por favor si me sigue estamos ubicados en el anexo número 1 de este anexo a su informe 08.12 en el anexo número 1 hay un cuadro que señala resumen de costos del estudio de factibilidad la pregunta que yo le hacía estos costos este resumen de costo pertenece al estudio de factibilidad entregado y aprobado el 25 de noviembre del 2005 2004 no mencionan entonces este resumen de costos a qué hace referencia ah disculpe si este es el ya estos son los disculpe corrijo lo que mencioné este sí es el resumen de costos estipulados en el estudio de factibilidad pero aquí está separado por rubros que son un conjunto de partidas ya si me permite por favor señora directora de debates para poderle alcanzar este cuadro para ser más entendible por favor ya que la proyección de repente no nos apoya mucho hacia el colegiado a fin de poder este bien ingeniero usted nos dice que en este resumen de costos es sobre el estudio de factibilidad correcto es el estudio de factibilidad que es los costos que se utilizaron en el estudio de factibilidad que fue aprobado el 25 de noviembre de 2004 correcto correcto ya cuáles son estos rubros y si estos estaban distribuidos por tramos y finalmente cuánto es el monto a esa fecha de elaboración y aprobación de este estudio de factibilidad bien acá como para todas carreteras tenemos los grandes grupos de obras preliminares tenemos este movimientos de tierras lo que comprende bases y subbases lo que tenemos es la carpeta asfáltica obras de drenaje bueno no lo veo acá muy bien pero son los grupos que normalmente tenemos transporte de materiales señalizaciones y temas ambientales bien acá está ya separado en los tres tramos y acá el monto total que está comprendido por este ya separando esto del total del monto inicialmente establecido en el estudio de factibilidad que eran para los para las tres alternativas acá para los tres tramos el monto es 671 millones 266 mil nos puede ubicar por favor en esa imagen donde está ese monto estaría puede pararse para poder pero tiene que agrandarlo podemos verlo acá en este lado el micrófono por favor no es tan visible pero acá se puede ver 611 millones no sé si está bien este es el monto total que están llegando lo que el estudio de factibilidad como decíamos inicialmente comprende las tres alternativas pero acá solamente estamos mostrando los tramos 2, 3 y 4 nada más entonces esta es la parte que corresponde a estos tramos ¿en qué moneda se hizo esta denominación de costos? en dólares en dólares para el tramo 2 ¿cuánto se estaba poniendo en costos al estudio de factibilidad? bueno acá se ve para el tramo 2 serían en dólares 186 millones bueno no se lee muy bien ¿y para el tramo 3? para el tramo 2 están 177 millones bueno para el tramo 3 tampoco lo puedo leer bien es 271 millones en el estudio de factibilidad ¿se estableció los costos del costo directo por redundar? sí ¿cuánto fue el monto y si este fue distribuido por tramos o fue de manera conjunta? bien no en el en el estudio de factibilidad como decíamos anteriormente todavía no se hace esta distinción por tramos eso ya recién se hace durante el proceso de promoción pero se estableció algún monto o costo directo en el estudio de factibilidad ¿cuál fue el monto total de costo directo? bueno acá el monto de costo directo estamos viendo a nivel del tramo 2 estamos viendo que es 100 no sé muy bien acá 123 millones creo ¿nos puede indicar dónde para poder de repente apoyarlo con la lectura? ¿dónde está ese monto que usted está haciendo mención? a nivel de costo directo 123 millones se ve acá más o menos ya y para el tramo 3 podemos ver acá ¿cuánto es el monto? 179 millones más o menos bien ¿se estableció un costo para gastos directos? sí el monto era en ese entonces 17% en dólares ¿cuánto era el presupuesto? bueno acá se observa es más o menos el 17% 32 millones no sé si me puede ayudar en este monto de acá se puede ver 17 millones 17% 17% 20 millones 955 punto 580 dólares y acá tenemos los gastos generales del 17% para el tramo 3 30 millones 514 punto 7667 pero usted nos dice que este costo fue reajustado al primero de junio ¿es correcto? el costo directo fue reajustado entonces nos ubicamos por favor en el anexo 2 de ese documento seguimos examinando el anexo de su informe 08.12 sí aquí lo tengo este costo ¿con qué fecha fue reajustado? este documento bueno esto fue reajustado con el documento que leímos anteriormente con el oficio 1017 bien entonces va regresemos a este cuadro anexo número 2 y díganos ¿qué ocurre con este reajuste al cuadro ya presentado el primero de junio del 2005 bien estos el micrófono por favor gracias estos presupuestos son como dice el documento el oficio 1017 del MTC son reajustados y se han incorporado nuevos valores acá por ejemplo para gastos generales se han incrementado los montos de movilización de movilización acá lógicamente en gorras preliminares hay una partida que se llama movilización de movilización que estaba ya determinada en este presupuesto ha sido incorporado un monto adicional también en este presupuesto no está considerado transitabilidad también se ha incorporado en este en el monto reajustado hay otros costos como lo que es construcción de casetas y de peaje y de pesaje también se ha incorporado el tema del costo del estudio impacto ambiental también se ha incorporado y el costo en sí del estudio de ingeniería de detalle también está incorporado entonces hay nuevos costos hay nuevos costos y este presupuesto que está estimado del estudio de factibilidad se ha también incorporado un porcentaje para darle mayor este precisión a este estudio de un 10% adicional es otro factor que se ha considerado y que implicaba este factor ingresado a esta fecha que pasa que los el nivel del estudio de factibilidad de factibilidad no tiene tanta precisión hemos dicho anteriormente para darle ya la precisión a un nivel de estudio definitivo se ha tenido que incorporar ese 10% más para que pueda tener ese nivel de estudio definitivo en este caso ese 10% es una manera de corregirlo usted menciona un ingreso de esta partida transitabilidad para el tramo 2 cuánto era el monto que se estaba considerando para partida de transitabilidad 10 millones 725 mil 485 para el tramo 3 9 millones 881 mil 528 dólares eso eso por favor es a costo directo falta agregar ahí lo que es gastos generales utilidades e impuestos bien como miras a ese anexo que es un costo directo que son gastos generales que es una utilidad y si esta ingresa dentro de todo el presupuesto nos puede por favor precisar este presupuesto ya está incluido todos los valores sino que acá inicialmente generalmente la estructura de los presupuestos se consideran a nivel de costo directo es decir el costo directo significa todos los materiales maquinarias equipos personal y herramientas que se van a utilizar a ese presupuesto de costo directo que es directamente lo que se va a utilizar en obra tenemos que agregarle en este caso lo que se aprobó acá es un gasto general de 27% adicionales que son todos los gastos administrativos con la finalidad de poder lograr la culminación de esa obra además tenemos un 10% de utilidades que se reconoce al contratista y sobre la multiplicación de todos estos factores también se tiene que agregar en este caso en esas fechas el impuesto era 19% adicional a ese monto del costo directo bien y al primero de junio en cuanto se reajustaba el presupuesto de inversión bien acá podemos ver que el presupuesto de inversión de estos montos el monto total ya confirmado se encuentra más o menos en el disculpe hay otro documento que es el oficio 751 del 2005 es el anexo número 10 08 10 este anexo tiene fecha 20 de junio de 2005 en la cual ya se tiene ya la aprobación como se dice final de este de estos presupuestos reajustados en la cual tenemos acá ya el monto final sería 879 millones 272 mil dólares esa es a fecha reajustado el estudio de factibilidad si esto ya sería fecha 20 de junio del 2005 5 y este costo de inversión a quien se le puso de conocimiento esto fue este oficio fue dirigido al director ejecutivo de proinversión con fecha 20 de junio del 2005 en este presupuesto cuánto se estaba determinando en porcentajes para gastos generales igual 27% pero verificando el cuadro anexo 2 usted señala que el reajuste al estudio de factibilidad estaba de 17% pasaba a 34.9% y ahora hay un 27% quien hace esa modificación ingeniero bien esa las propuestas de 34.97% lo hace el proyectista del consorcio con vial esto pasa al MTC el MTC es quien determina que sea el 27% y esto le comunican a esta estructura que ya contiene el nuevo gasto general se lo comunican a este proinversión ¿a qué entidad de proinversión se lo comunican? se lo comunican al director ejecutivo de proinversión con esta información ¿qué acciones realiza proinversión? bien este presupuesto ya este estas modificaciones o presupuesto ajustado ya de inversiones ya modificado es el que ya va a pasar al al contrato a los modelos de contrato porque acá están para cada tramo para el tramo dos tres y van a servir para poder este los postores pueden hacer sus sus ofertas técnicas ¿no? su oferta económica bien vamos a otro aspecto usted menciona también en la página 45 del informe pericial sobre el análisis que se hizo a los costos reajustados sobre la partida de transitabilidad ¿qué hallazgos se encontró respecto de este punto de de la partida de transitabilidad? sobre esta partida de transitabilidad que está incluida en los nuevos costos que presentó el proyectista con fecha primero de junio se encuentra la partida este informe es el análisis del monto de inversión del estudio de factibilidad respecto a las exigencias del contrato de concesión para los tramos 2, 3 y 4 bien se observa que este presupuesto a nivel de costo directo como está figurando en el documento que hemos leído que es en total para los tramos 2, 3 y 4 por un monto de 31 millones más o menos se observa de que estos presupuestos no tienen por este monto y le agregamos los gastos generales más o menos estamos hablando de 53 millones de dólares vienen presentados en dos hojas eso es lo que nos llamó bastante la atención y no tienen mayor sustento es decir aparentemente estos presupuestos para transitabilidad serían para lo que es el mantenimiento de la carretera en los tramos donde no se está ejecutando la obra principal sin embargo en estos nosotros revisando el presupuesto del estudio de factibilidad encontramos una partida que es de movilización y desmovilización no disculpe de movilización mantenimiento de tránsito y seguridad no sé si me puede ayudar con la diapositiva número 8 en el presupuesto de transitabilidad está contemplado una partida que ya va a hacerse cargo del tema de mantenimiento vial pero en este caso de los tramos que se van a construir no sé si pueda mostrarme la diapositiva número 8 bien esta partida está ya normada en nuestro reglamento de normas técnicas para carreteras en este caso la de G2000 del MTC la partida de mantenimiento de tránsito temporal y seguridad vial ingeniero disculpe que lo corte como es un tema técnico usted podría describirnos el análisis que hizo respecto de esta partida y que debemos entender nosotros por transitabilidad porque usted ya nos está haciendo mención de otra partida es lo mismo es diferente por favor podría describirnos no sé si me permite decir mejor sí bueno bien a ver hablemos del tramo del tramo 2 que es este de Urcos al puente Inambari este tramo estaba proyectado bueno diseñado para una longitud de 300 kilómetros ya ok vayamos a ver más o menos hagamos un esquema del tránsito la longitud sea esta los 300 kilómetros bien el primer año de ejecución estamos hablando nosotros de cuatro años de ejecución bien en estos cuatro años de ejecución inicialmente en el contrato se indicaba de que el concesionario empieza inicialmente con los primeros 50 kilómetros eso es lo que tenía el compromiso de ejecutar el primer año en este caso podemos hacer estas similitudes más o menos el concesionario empezó aproximadamente así empezó haciendo creando frentes en los extremos 25 kilómetros acá y 25 kilómetros al inicio aproximadamente su compromiso contractual era que ejecute 50 kilómetros el primer año entonces él empieza ejecutando en estas zonas 25 kilómetros pero sabemos que en realidad el primer año se ejecutaron más el concesionario empezó casi con 80 kilómetros al inicio pero vayamos a lo que hice en este momento el momento del contrato cuando se hace este presupuesto de transitabilidad bien acá en este tramo lo que él ejecuta corresponde corresponde a lo diseñado en el estudio de factibilidad acá hay una partida que se llama mantenimiento de tránsito de tránsito y seguridad vial ya eso está contemplado estuvo contemplado desde el inicio del estudio de factibilidad y es parte siempre de todas las obras porque cuando se ejecuta siempre hay que procurar la transitabilidad de lo que uno ejecute bien acá podemos leer nosotros puede ser la siguiente la siguiente diapositiva esto ya está normado acá podemos ver es en este caso en la sección 103 de nuestro reglamento eje 2000 de esa fecha vigente ahí está escrita la partida mantenimiento de tránsito temporal y seguridad vial y ya está presupuestado que indica que debe cubrir esa partida dice es la construcción los desvíos las rutas alternas y todo aquello que se utilice para el tránsito vehicular y peatonal será mantenido en condiciones aceptables de transitabilidad y seguridad durante todo el proceso de ejecución de la obra incluyendo los días feriados los días que no se ejecuta en trabajo y aún improbables pedidos de paralización la vía no pavimentada deberá ser mantenida sin baches ni de presiones y con niveles de rugosidad que permita velocidad uniforme de operación de los vehículos en todo el tramo contratado entonces esa partida ya estaba contemplada en el presupuesto y podemos ver en la diapositiva el monto de contratación puede mostrarnos la diapositiva anterior miren el monto de contratación que aparece esa partida en el presupuesto del estudio de factibilidad eso se presupuesta generalmente por meses dice acá bien claro 48 meses y el monto por cada mes es 23 mil soles entonces el monto total viene a ser por los cuatro años un millón ciento cuarenta y cinco mil bien esto es lo que nos llama bastante la atención sobre esta partida porque si ya tenemos una partida presupuestada en la cual indica de que por 48 meses está presupuestado 23 mil soles por cada mes en un total de un millón ciento cuarenta y un mil soles porque esto está en el presupuesto de factibilidad este en soles entonces nos llama la atención por qué se crea una partida la partida de transitabilidad en este caso en la cual acá podemos ver en el contrato así está estipulado en el contrato esta partida de transitabilidad o este presupuesto para la transitabilidad indica que dice se entenderá que existe transitabilidad cuando todo tipo de vehículo pueda desplazarse por todo el tramo sin restricción durante la etapa de la construcción si se estaría creando una nueva partida para hacer lo que ya está ya se está haciendo para ello se deberá crear un programa detallado señalando los trabajos de ejecutar para el mantenimiento de la transitabilidad durante toda la etapa de la construcción los recursos a ser utilizados su valorización y la oportunidad de su ejecución bien pero bueno vayamos a darle el beneficio a la duda y que bueno si pues hay parte que no estás construyendo acá estás construyendo en estos lados en este caso si acá estamos construyendo 50 kilómetros acá en el medio tenemos aproximadamente 260 kilómetros 250 disculpe 250 en esta zona tenemos entonces 250 kilómetros más o menos se está construyendo esa zona y esta vía no se está tocando porque es una trocha es una vía que no se está ejecutando ahora en esa zona entonces probablemente se ha pensado para esta zona para la zona que no se está construyendo y acá podemos leer en la propuesta en el informe que propone el consultor con vial lo dice así él en su propuesta inicial él plantea dice acá bueno él indica que ha visto el contrato en una página web y que él propone que transitabilidad debe ser aplicable a partir de la fecha del inicio de la construcción y hasta el periodo final con la finalidad de garantizar la transitabilidad en los tramos de construcción durante la etapa que dure la ejecución de las obras y que luego de culminadas las mismas el PAMO será aplicado aplicado a las labores de mantenimiento parece que está entendiendo si acá de que como hay un valor del PAMO y se está dando la obligación al contratista de hacer mantenimiento este mantenimiento debe hacerse desde el primer día entonces como es el primer día por lo tanto debo darle mantenimiento a todo pero sabemos que el PAMO viene después de haber construido terminaste la ejecución ahora te toca el mantenimiento pero así lo está entendiéndose bueno y así lo ha lo ha propuesto ¿no? bien el problema está en los montos que propone PAMO 2 propone 10 millones 725 PAMO 3 propone 9 millones 825 y PAMO propone 10 millones estos son por si acaso millones de dólares 30 millones de dólares para un tramo pequeño acá por favor estamos viendo el presupuesto para toda la obra 48 meses es para las tres alternativas es decir eso es lo que la incongruencia que encontramos ¿no? un millón para toda la obra y acá te pongo para cada presupuesto es decir 30 millones de dólares para solamente tres tramos que son unos pequeños no sé si podemos ver la fotografía del ¿sí? bien mire este es uno de los tramos Iñapari hasta Puente Inambari el otro tramo es desde Puente Inambari hasta bueno viene por acá son los dos tramos que estamos viendo y el otro tramo es desde Iñapari hasta es decir para esos tramos se está considerando 30 millones de dólares como mismo pero nosotros tenemos todo este tramo es decir ese presupuesto que ha mostrado el estudio de factibilidad es para todos los tramos es decir tenemos más o menos y es para todas las alternativas es decir realmente es demasiado la la diferencia bueno pero así se presupuestó bueno y ahora viene el problema de la modificación bien pero vayamos a esto dejemos un poco la entonces se empezó a analizar por qué por qué presupuestaron de esa forma dónde está la la razonabilidad de ese cálculo entonces cuando se estudia este presupuesto no sé si me pueden ayudar con la diapositiva la número 3 ingeniero disculpe que lo corte para que continúe entonces en esa en la pantalla en la descripción para el ingreso de esta partida de transitabilidad dentro de este tramo cuál sería ese la partida de transitabilidad los 25 25 o los 250 entendamos que la transitabilidad estamos tratando de entender cómo un poco se proyectó y cómo se trató de insertar este este concepto en este caso vamos a entenderla como que fue para el tramo que no construías en ese momento ese primer año no construías 250 kilómetros en el caso del tramo por lo tanto sería para el mantenimiento de estos 250 kilómetros que no se estaba control esos 250 kilómetros eran obras o servicios eran servicios el mantenimiento es un servicio no es ejecución de obra y es un poco también decíamos en la sesión anterior cuando se le coloca el gasto general es a este trabajo este trabajo es un servicio por lo tanto y generalmente si vemos debe ser mucho menor porque no hay mucha infraestructura de para poder hacer este tipo de trabajo un trabajo bastante ligero bien pasemos acá a la estructura ¿cómo es la estructura que plantea en este caso el proyectista? miren podemos ver acá claramente su presupuesto como hemos dicho este presupuesto lo presenta en solamente dos hojas pone acá una motoniveladora un cargador frontal tres volquetes de 15 metros cúbicos un rodillo un tractor una cisterna y una camabaja todo este equipo lo coloca y acá vemos multiplicado por 12 es decir todo este equipo va a estar de forma permanente en la obra por 12 meses del año bien este equipo es lo único que presenta este presupuesto es lo único que presenta como por eso decíamos ayer ese informe no tiene ningún tipo de sustento no presenta un inventario vial no se presentan planos no hay lista de partidas que se va a ejecutar no se sabe si esto es mantenimiento comprende el mantenimiento de emergencias no se sabe si esto comprende mantenimiento rutinarios o es realmente periódico no se ve ningún tipo de metrado de trabajos que hay que hacer no se ha identificado la zona no hay costos unitarios no hay especificaciones es decir realmente uno cuando presenta este tipo de documentos no se puede presentar de esta manera tiene que ver todo un sustento técnico más aún cuando estamos hablando de millones de dólares este monto para el tramo de 10 millones 725 mil si nosotros le agregamos los gastos generales las utilidades y el impuesto sale 17 millones y medio de dólares bien pero vayamos a ver lo que ha presupuestado acá dice esta cuadrilla de trabajo va a estar cada 30 kilómetros y acá ustedes pueden ver 15.37 ¿de dónde saca este 15.37? resulta que todo este análisis de costos que le ha determinado todo esto lo han multiplicado por 15.37 quiere decir que 15 veces se van a necesitar esta cuadrilla de trabajo pero un poco analizando por qué estima 15 veces esta cuadrilla cuando nosotros ya sabemos que no es tan necesario tanta maquinaria para este tipo de mantenimiento pero 15 veces tener entonces se ha analizado de la siguiente forma así lo habría planteado porque como le digo no hay mayor documentación son dos hojas no tiene una explicación detallada se ha tratado de encontrar la razón de este presupuesto bueno lamentablemente el MTC no lo ha analizado ha tomado el mismo monto y se lo ha transferido por inversión esto ha sido entregado a los ingenieros para que lo analicen pero los ingenieros lo único que han dicho es es razonable punto no han entrado a analizar tampoco de por qué las razones de esto no entonces empecemos diciendo si dice hay 15 15.37 porque es por lo que ha multiplicado todo este monto podemos entenderlo de la siguiente manera si yo tengo 250 kilómetros en promedio voy a necesitar acá 7 cuadrillas de esas quiere decir que cada 30 porque acá está diciendo que el rendimiento es 30 kilómetros por mes y eso más o menos es lo que uno necesita para ese trabajo mensual por mes aproximadamente correcto y realmente con toda esa maquinaria doctor si usted lo capta bien sobrado hacemos un kilómetro y dejamos la trucha en muy buen estado en un mes y no 12 meses entonces tenemos acá 30 kilómetros tenemos 30 kilómetros 30 kilómetros vamos a dibujarlo 7 veces 30 30 30 entonces el primer año utilizaría 7 cuadrillas son estas de acá estos grupos de equipos una cuadrilla viene así como lo ha presentado el presupuesto viene a ser un tractor un tractor o si mejor me puede mostrar la diapositiva número la 19 mire mejor para que quede claro que cosa es una cuadrilla mire la cuadrilla como lo ha planteado acá este el proyectista es un tractor este es un tractor podría pasar a la siguiente por favor un segundo antes la siguiente mire estamos hablando nosotros de una trocha la trocha es 4 metros no estamos hablando de 8 metros 10 metros 12 metros es 4 metros un tractor tiene el ancho de su cucharón es de 4 metros 50 y miren como es que lo tiene que dejar no es un trabajo tan especializado esto pero bueno más o menos acá pueden ustedes tener una idea de cómo es el trabajo que ha tenido que hacer ese equipo podría pasar la 19 por favor bien ahí está el tractor la cuadrilla está compuesta en este caso como lo ha planteado en el presupuesto para que pueda salir ese monto un tractor de Uruguay pero los 12 meses del año para 30 kilómetros acá en este siguiente también vamos a tener otro tractor acá un tractor acá otro tractor acá otro tractor acá otro tractor acá otro tractor es decir de esa forma luego ha presentado que se necesita un cargador frontal y 3 volquetes de 15 metros cúbicos y acá también nos llama la atención que él ha presentado una plataforma de manera permanente cuando la plataforma no la cama baja solamente se necesita una vez para llevar y ya no la vuelve usted a ver hasta los 3 años que termine esto pero acá está permanentemente no sé para qué estaría este costo inserto ahí ¿no? la siguiente diapositiva también se ha planeado este equipo que es el equipo que ya va a conformar el suelo y lo va a dejar realmente bien acabado que es una motoniveladora una cisterna y un rodillo para compactar es decir tiene todo el equipo para dejar ok una un trabajo de este caso de mantenimiento bien ahora ya acá entonces hemos identificado que para cada 30 kilómetros vamos a tener un tractor una un cargado frontal tres volquetes de 15 metros cúbicos una motoniveladora un rodillo y una cisterna bueno y además una cama baja cama baja es para trasladar el equipo ahora que sucede el siguiente año esto es para el primer año tengo 7 equipos el siguiente año ya el compromiso es avanzar 100 kilómetros avanzaría por cada lado 50 entonces esto ya no ya no lo tengo que trabajar ya lo traje esto también ya lo trajo al concesionario entonces tengo que ir si voy a avanzar tengo en el medio 250 menos 100 kilómetros me quedaría 150 entonces tengo 50 acá y tengo 50 acá menos que es lo que ahora está trabajando el concesionario esto ya no se toca porque ya lo culminó esto también ya no se toca porque ya lo culminó entonces lo que queda ahora es 150 ¿cuántas cuadrillas te haría para 150 entre 30? serían 5 1 2 3 4 y 5 teníamos antes 12 cuadrillas no disculpen 7 7 más 5 ahora que tenemos más 5 serían 12 pero hemos visto que eran 15 15 hemos visto entonces ¿qué pasa en el tercer año? en el tercer año voy a avanzar nuevamente 100 kilómetros y ya me queda ya no me queda este 150 me queda menos 150 serían 50 kilómetros es decir el tercer año ya solo me quedaría 50 kilómetros porque ya voy a avanzar de estos 150 voy a avanzar 100 me quedarían como saldo 50 estos 50 podría trabajarlo con 2 cuadrillas más entonces tenemos acá 7 más 5 12 más 2 14 bueno hay unos ajustes probablemente ahí pero ya tenemos un total de 14 probablemente se ha pensado en avanzar menos no 100 avanzar 80 kilómetros por lo menos pero ya estamos encontrando de dónde es que saca el factor de 15 saca por la cantidad de cuadrillas que va a necesitar pero otro aspecto que nos preocupaba de este de este monto total que se había estimado que es de si puede mostrar por favor la número 3 bien acá también otro otro aspecto que nos preocupó bastante que era los 12 meses es decir ya estamos viendo que acá está considerando durante todo el periodo de construcción de los 4 años disponer 30 cuadrillas no 15 cuadrillas de cada 30 kilómetros en las zonas donde no se está trabajando y con todo este pool de maquinaria es en cada cuadrilla bien el otro problema viene acá haber considerado 12 meses sabemos que en esa zona tanto en sierra como en selva no puede uno trabajar los 12 meses no se puede trabajar en épocas de lluvia desde noviembre diciembre enero febrero marzo hasta mayo probablemente no se trabaja entonces no sé cómo se ha considerado ahí 12 meses del año ahora por otro lado esta cuadrilla como ven ustedes es esta cuadrilla puede trabajar y hacer el mantenimiento de esto de toda esta vía dice ahí es una cuadrilla que rinde 30 kilómetros por mes qué cosa quiere decir que en un mes puedo culminar y dejar esa pista ok no ha faltado es a nivel de afirmado a nivel de conformada la pista y tener la lista para que puedan pasar los riesgos pero qué haría los otros meses para qué tendría esa máquina los otros meses no era necesario entonces ya podemos ver lo que sí podría entrar ya en los siguientes meses ya son el otro tipo de mantenimiento que le llamamos nosotros mantenimiento rutinario donde ya solamente personas vienen y se encargan de hacer bueno limpieza pequeños derrumbes pequeños resanes en las vías donde se generen baches ya correspondería pero acá se ha contemplado todo el año entonces ahí viene ya el problema de esta asignación este presupuesto ahora por otro lado hay que poner en claro dos cosas provías nacional y este el proyecto especial madre de dios tenían cuadrillas de mantenimiento en esta zona ya trabajaban en esa zona y además el MTC tiene cuadrillas de mantenimiento a nivel nacional tiene ya equipo de maquinarias personal campamentos en todo el país haciendo mantenimiento no ya ellos existían allá es decir ellos ya le venían dando mantenimiento a estas vías estas vías no seguro con los presupuestos suficientes como siempre sucede pero habían ya esos mantenimientos entonces si van a ejecutar una hora mire mejor vayamos a ver los datos a la página por ejemplo a la página número 13 para que se pueda ver que ya había trabajo en esas fechas este es el acta de entrega de terreno que se firma que se firma con el concesionario para iniciar estos trabajos de transitabilidad donde no construye esta empresa donde no va a construir entonces se forma una comisión y esa comisión hace un recorrido de toda la zona por favor la anterior bien del tramo del tramo estamos hablando del tramo Urco Sinambari todos los datos que se han extraído del acta de entrega de terreno para inicios de trabajo de transitabilidad que tiene fecha 6 de octubre de 2005 ya la fecha es donde se supone que debió empezar pero que encontramos en esta acta que es el recorrido que hacen los ingenieros de Provías que identifican en el tramo digamos de Urco del kilómetro 0 al kilómetro 297 más o menos 300 kilómetros que es lo que estamos viendo determinan que esta vía en estado bueno ahí está el estado de la carretera estado bueno 64 kilómetros estado regular 144 kilómetros es decir es un inventario vial está detallado en esta acta pero estamos viendo y estado crítico 80 kilómetros 80 kilómetros ¿qué estamos viendo acá? que 70% de esta vía estaba ya transitable es decir estás presupuestando ese es el otro aspecto que se estás presupuestando un dinero bastante fuerte para algo que ya lo tienes y que existe ahí en esa zona de equipos de mantenimiento trabajando estás retirando todo un tipo de infraestructura que ya existe en la zona y que es del mismo Provías y que ya está trabajando para entregárselo esto bueno en este caso para que lo concesione ¿no? bien veamos la siguiente en el siguiente tramo es más crítica la situación el tramo 3 acá trabajaba ya el proyecto especial madre de Dios y cuando hemos ido nos hemos reunido con esos ya me decían acá ya teníamos la pista en su gran mayoría de la región en este caso madre de Dios en el acta de entrega de terreno vemos estos datos en estado bueno esa vía estamos hablando de los 400 kilómetros en estado bueno 200 kilómetros en estado regular 176 kilómetros y en estado crítico 40 kilómetros es decir el 10% era lo que realmente necesitaba algún tipo de asistencia de mantenimiento de intervención acá está la lista de los campamentos que ya existían en esa zona toda esta información ha sido levantada durante la entrega de terreno para estos trabajos entonces cuando se entrega esto esta información no está anexada porque no se ha hecho ningún trabajo simplemente en escritorio se ha dicho valorice ese tal monte y no se ha tenido esos trabajos entonces acá podemos ver cómo cuando ya se se hace la entrega recién aparecen los datos pero me sorprende bastante cuando hay un documento en podríamos el documento 12 no se ha hecho nada no se ha hecho Gracias. Más o menos viendo algunos de los puntos que hemos estado viendo sobre esta transitabilidad, intentamos que el primer, segundo y tercer año es donde se estaba proyectando realizar esos trabajos. El cuarto año ya no. ¿Por qué? Porque el cuarto año voy a trabajar el último tramo que queda. Entonces ya no tendría transitabilidad, ¿no? Porque ese año ejecuto el saldo que me queda. Entonces solamente traje transitabilidad, primer, segundo y tercer año. Es una trocha, como hemos visto, de cuatro metros de ancho, cuatro cincuenta, de cuatro metros. Hemos visto que el tráfico, por otro lado, es otro aspecto. Es una vía que no tiene mucho tráfico. ¿De dónde vamos a considerar tanto presupuesto? Dejar una vía bien conformada para que no pasen muchos vehículos. Es decir, no sería, es un trabajo, y de eso hoy día partimos y estamos de acuerdo con el grupo de peritos, de que era un trabajo que no era necesario realizarlo. Ni tampoco, por lo tanto, presupuestarlo. Tanto así que el setenta por ciento del tramo dos estaba en bueno y estaba regular. El noventa por ciento, a esa fecha que se levanta el acta, estaba también en bueno, el noventa por ciento de la vía. Con esto, de todas maneras, no se está optimizando, ¿no? Por otro lado, estas dos trochas contaban con cuadrillas de mantenimiento vial. A todos los lados que, de alguna manera, ya habían dejado esos trabajos realizados, ¿no? Por otro lado, el monto, por ejemplo, para el caso del tramo dos, que se presupuestó, fue de diecisiete punto cinco millones. En total, por transitabilidad, y el tramo tres, dieciséis millones de dólares por todo, ¿no? Eso es básicamente lo que podemos decir en el tema del presupuesto para transitabilidad, que como repito, solamente está contenido en el informe que presenta el consultor, en dos páginas, básicamente. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de sustento, y considerar un total de cincuenta y tres millones de dólares, realmente, nos llamó bastante la atención cuando estos trabajos no son tan necesarios en sí, cuando, en esa magnitud de presupuestarlos, ¿no? Más aún cuando tenía en esa zona cuadrillas de mantenimiento de las mismas instituciones, por vías y del proyecto especial, este, Madrid-Eros. Ingeniero, a lo dicho, cuando el MTC recibe este presupuesto reajustado, se introduce esta partida de transitabilidad, ¿existió alguna opinión, observación por parte del MTC? Sí, debió haber habido, debió, sí, pero realmente el, digamos, lo presenta el consorcio bien el primero de junio, e inmediatamente, con el mismo monto, es entregado a Proinversión sin ningún tipo, y eso ha sucedido incluso con los tres ingenieros que han revisado ellos, con el mismo monto, y este ha sido entregado finalmente y validado el trece de junio con el mismo monto, para cada tramo. Usted hace mención a ingenieros, ¿a quién se refiere? Proinversión, en este caso, contrataron tres ingenieros, me refiero al ingeniero Silva, al ingeniero Casabone, y al ingeniero Isique, y ahí un poco, no, no es por hablar de mal, pero el ingeniero Isique, y eso nos, bueno, después están averiguando un poco, él, 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 por las opiniones que invirtió en el informe, él es ingeniero geólogo, ¿no? Por ese lado, un poco nos preocupó dando opiniones de casi 200 millones de dólares de carreteras cuando no es su especialidad, ¿no? Entonces, un geólogo, ¿cuál es la especialidad durante este estudio de factibilidad para diferenciar? No, básicamente, bueno, sabemos que es ver la composición, la estratigrafía de los suelos, ¿no? Pero no así como para determinar este tipo de trabajos, ¿no? Y los otros dos que usted hace mención, Silva y Casabone, ¿son los mismos ingenieros que también opinaron sobre los gastos generales? Sí, correcto. ¿Estos ingenieros, en qué sentido emitieron su opinión? Sí, sus informes son bastante escuetos, le dieron básicamente ocho días para hacer, creo, sus informes, y no hicieron mayor análisis, básicamente se limitaron a decir que eran montos razonables. ¿Hicieron alguna observación a este reajuste de la partida de transitabilidad? Sí, bueno, hay que observar ahí, pero no se hicieron, mire, en el caso del ingeniero Silva, que sí, este, de alguna manera hizo algún tipo de atigencia, observó en algo el aspecto de transitabilidad, pero no lo desarrolló en sí, él estaba, no estaba de acuerdo en considerar este rendimiento de 30 kilómetros por día, por mes, digamos, disculpen, él propuso que debería hacer más rendimiento, pero igual, es decir, así sea 40, así sea 50, esta maquinera no puede estar presente todo el año. Por otra observación que hizo fue en el tema de los gastos generales, identificó, identificó que se estaba considerando por el lado de camionetas, creo, un monto bastante fuerte, bastante alto en el tema de gastos generales. Alquiler de camionetas había un monto, incluso él estimó que, eso, me refiero al tema de alquiler de camionetas, porque los presupuestos de gastos generales se consideran alquileres de camionetas, no se consideran en este caso compras de camionetas. se contempló más o menos que había, con ese presupuesto se podían comprar, él estimó alrededor de ocho, diez camionetas, cuando sabemos que, es decir, para la gerencia se había estimado un valor algo de ochocientos mil soles, en la cual él estimó en esa oportunidad de que, para qué tanto si al final con una camioneta podía durar los cuatro años si no necesitamos gastar ese monto, ¿no? estaba casi estimado en ocho veces más. Y usted menciona también que después el MTC entonces no observa este presupuesto. Sí, a pesar de que en el informe hace esas tingencias, ni el comité ni Proinversión que es quienes contrataron a este personal y esto está incluido en los informes no se tomó en cuenta, ¿no? Durante su análisis para determinar este punto de la partida ¿existió alguna documentación donde el comité haya analizado o recibido opinión sobre esta partida de transitabilidad? No, ninguna. Y finalmente ¿el comité lo utiliza o no utiliza este porcentaje determinado en esta partida de transitabilidad? Sí, es el monto con el cual se ha determinado se han hecho los reajustes al monto de inversión y es los montos que figuran en el contrato. Y esta información ¿en qué documento es que plasma el comité? En el contrato. En el comité. ¿y puesto a conocimiento de los interesados postores con qué documento? También igualmente con el contrato hay un en el contrato tiene una última bueno, hay una versión a raíz del oficio 751 con fecha 20 de junio. Bien, ingeniero, usted nos habló de cuadrillas y mencionó máquinas. Regresemos un poco a la descripción de cómo es que se da la transitabilidad. ¿En esas cuadrillas se establecía mano de obra? Sí, a ver, es un punto que no se ha tocado. Si puede ver, digamos, el gráfico el gráfico número tres. Bien, acá podemos ver que básicamente de esta cuadrilla planteada así por mes para maquinaria tenemos 2.767.000 soles solo maquinaria y para mano de obra cabataz, operarios y peones 218.000 soles. Quiere decir que acá tenemos un 93% destinado del total de los 2.900.000 por mes 93%, más o menos lo que es maquinaria, ¿no? Ahora, hay un punto acá que también es bueno resaltar. Esta partida así como está planteada, si se fijan bien, no indica acá si es mantenimiento periódico, no indica acá si es mantenimiento rutinario, no indica casi mantenimiento de emergencia, no lo indica. Justamente esos son los problemas que hablamos el primer día, ¿no? Cuando no hay un estudio, no hay precisiones, se generan riesgos y esos riesgos posteriormente son aprovechados por el por cualquier contratista, eso sí, vemos algo eficiente y el contratista inmediatamente empieza al día siguiente a reclamar. Entonces él puede fácilmente y ha sucedido, fácilmente lo toma esto como un mantenimiento periódico, que acá no hay consideraciones de mantenimiento de emergencia. Entonces en el primer programa que presenta el concesionario ya presenta adicionales, ya presenta mayores costos, adicionales a esto que está planteado por presupuestos de emergencia y lo hace con justa razón porque acá no está definido y en esos presupuestos de emergencia como no están considerados en estas estimaciones, él tiene la libertad de proponer nuevos precios, es decir, ya no rigen estos precios, ¿por qué? porque son nuevos trabajos que van a hacer. Si acá estaba cobrándose por motonegador a 195 soles, él va a proponer 300 soles, 350 soles, ¿por qué? porque va a ser un trabajo nuevo que no está contemplado, que, bueno, él propone, pero luego se negocia y se queda en un término, pero siempre es más, ¿por qué? porque es la posibilidad siempre de un adicional aparte, porque no está contemplado de hacerlo, hay esa posibilidad que se da siempre. Entonces, como no está acá planteado, inmediatamente lo solicitó, ¿no? Ingeniero, usted nos hace mención también que esta partida fue introducida por Consorcio Vial Sur el primero de junio del 2005. Le pregunto, dentro del análisis, la revisión documental que ustedes han realizado, ¿se ha podido verificar algún documento que justifique esta carta del primero de junio que realiza Consorcio Vial Sur? Bien, no sé si puedan ver la lámina 8. Bien, acá podemos ver, esta es la carta que presenta el primero de junio, ¿no? Y menciona acá claramente, dice, vistos el borrador del contrato de concesión para los salmos viales 2, 3 y 4 publicado por Primera en su página web del 22 de abril del 2005. Esa es la única, entiendo, referencia que encontraría, ¿no? Ha visto la página web por internet y entonces él propone esto, ¿no? Porque no hay ningún tipo de referencia, no hay ninguna solicitud escrita de parte del MTC. En este documento no existe ningún tipo de documento. Probablemente habrán conversado, no se entiende, pero acá la referencia que puedo decir es una propuesta que hace, ¿no? De como consultor incrementar esto, ¿no? Eso es lo que podría decir. Para el análisis de este informe policial, policial, disculpe, informe pericial, ¿usted ha ido a inspeccionar el tramo tanto del tramo 2 y tramo 3? Sí, sí, hemos recorrido los dos tramos. Usted menciona también que hizo un análisis sobre el acta de entrega de estos terrenos del tramo 2 y tramo 3 y señaló que había una, que se determinó el estado actual en ese tiempo de la carretera regular y muy bueno, ¿correcto? Sí. ¿En qué año fue usted a hacer la inspección durante esta elaboración del informe? Fue el 2019 con fechas de agosto y octubre, me acuerdo. Recorrió los dos tramos. Los dos tramos en su totalidad. El año 2019, ¿qué es lo que usted durante su inspección observó respecto del estado de esta carretera? El problema, el problema de esa fecha es que ya está todo construido, ¿no? Ya está todo construido, pero si obtuvimos por vía, bueno, antes de visitar tenemos que hacer simple indagaciones, hay un programa gratuito que es el Lear Google que nos permite mapear toda la zona de la carretera y ver todo el recorrido que vamos a hacer, previamente revisamos esa información y ahí se puede ver que existen vías en el tema de soluciones alternativas, soluciones técnicas que han planteado en el tramo dos, han planteado nuevos tramos, entonces los tramos antiguos han quedado ahí, están ahí, tal cual estaban cuando se construyó, ¿no? Entonces se han buscado nuevos tramos y esos tramos antiguos todavía están ahí, ¿no? En el tramo dos. Ingeniero, en esa imagen usted hace una línea de trazado del tramo dos, nos hizo el ejemplo, habla de nuevos tramos, ¿nos puede poner en línea cuáles serían esos nuevos tramos? Bueno, sé que no es a la real, pero podría identificarnos. Sí, ya sé, eso es parte de otro trabajo, pero realmente se ha visto de que en este tramo inicial, en los primeros 50 kilómetros del tramo de Urcos hasta hasta el puente Inambari se ha elegido un nuevo trazo de la vía. Entonces, los tramos antiguos que no sean, porque, a ver, cuando se hace el estudio de factibilidad, el estudio de factibilidad opta por respetar los tramos que estaban en esa fecha. No hace ningún tipo de modificación. Los mismos tramos que existían a esa fecha sobre esos tramos es que se se proyecta hacer la interocénica. Pero ya durante la ejecución el concesionario propone nuevos tramos, algo de 6, 7 tramos nuevos como soluciones técnicas y eso se da mayormente en los primeros 60, 70 kilómetros desde Urcos hasta Inambari. Y ahí podemos ver que hay varios tramos antiguos todavía que están ahí existiendo. Esos son los primeros 70 kilómetros. ¿A esos nuevos tramos antiguos se le dio el servicio de transitabilidad? Sí. ¿Con esos servicios se le pagó a las concesionarias? A ver, si la empresa empieza a trabajar estos nuevos tramos y empezó trabajando cubriendo esos tramos en algunos sí tenía que hacerle mantenimiento, los que no estaban ejecutando. Pero los otros si ya le correspondían ejecutarlos, de hecho, no le tendría que hacer, ¿no? Es decir, claro, entiendo la pregunta, en todo esto que está haciéndose el trabajo de mantenimiento, finalmente todo ese tramo se tiene que también construir, ¿no? Bien, vamos entonces finalmente a sus conclusiones. ¿Cuál fue lo que determinó en este análisis los peritos, ¿no? En el informe pericial. Puede leerlo, si por favor. bien, las conclusiones, el consultor Corfiballe en su informe 2 no objeta el monto estimado para gastos generales que contiene el estudio de factibilidad. No considera en su informe añadir costos adicionales y considera razonable el monto de inversión establecido en el estudio de factibilidad. Segundo, el consultor consorcio cumbial emitió un informe de más de 200 páginas de costos adicionales al estudio de factibilidad con fecha primero de junio de 2004 proponiendo incrementar el monto de inversión en más de 200 millones de dólares sin adjuntar documentos de solicitud formal que le haya solicitado a la parte, la entidad y sobre un estudio de factibilidad que no contaba con viabilidad. se contrató a tres ingenieros constructores a un costo de 4.940 dólares para que validen estos montos incrementados o estos costos adicionales que representaron más de 200 millones en un plazo de seis días calendarios. El ingeniero Silvio Santisteban presentó dos observaciones al monto estimado que no fueron tomados en cuenta y que representaban deducciones significativas. Cuarto, la estimación del costo del monto de transitabilidad para cada tramo solo se establece en dos hojas y a un nivel muy esquemático por lo que la estimación realizada no tiene un debido sustento técnico y su nivel de estimación es bajísimo. Los otros costos fueron significativos especialmente el de transitabilidad que representa el 7.38% del costo total directo, el mismo que no tiene sustento técnico desarrollado que justifique dicho monto. El MTC aprobó los costos adicionales al estudio de factibilidad por más de 200 millones de dólares. El inicio de los trabajos de transitabilidad tal como estuvo programado en la estimación de costos con presencia de 7 cuadrillas maquinarias desde el inicio bueno, no estaría justificado. El incremento de gastos generales del 17% en el estudio de factibilidad al 27% en el monto de estimación se realizó utilizando el promedio histórico de obras que no representaban o que no estaban que no eran similares. Estas obras tenían un promedio de 23 millones de dólares. Bien, ingeniero, vamos a pasar al siguiente objeto pericial y nos puede señalar cuál fue el objeto y qué es lo que ustedes hallaron durante el desarrollo de este informe. Sí, el objeto es el J o el I. Se dice determinar si se presentaron irregularidades en el sustento técnico que originó la adenda 1 y las implicaciones de la misma. Bien. Sí. ¿Qué es lo que ustedes hallaron durante el desarrollo de este objeto pericial, por favor? Bien. Básicamente en este objeto pericial se determinó que se cambia, se cambia, a ver si puede mostrar por favor la depositiva número 24. bien, en este objeto básicamente se está indicando de que se va a cambiar la modalidad de valorización del trabajo de transitabilidad. ahora se va a valorizar bajo la forma de por niveles de servicio. ¿Qué significa niveles de servicio? Es un concepto que recientemente se estaba utilizando y es un concepto que ya digo es bastante cuestionado. En este caso con mayor razón porque el nivel de servicio lo que quiere medir es un parámetro con un solo parámetro puedo medir el nivel de tu trabajo. En este caso el parámetro era una velocidad media y en esta adenda 1 se indica que la forma de medir la valorización para poder hacer efectivo el pago de los trabajos de transitabilidad eran a través de una velocidad media. En este caso en la adenda 1 no se indica la velocidad media. se da la posibilidad de que esta velocidad media sea propuesta por el concesionario y luego sea aprobada por el concedente. Y si de mediar la velocidad media era verificada eso se verificaba cada mes pero para el pago se verificaba ya el último día del semestre y si era dable ello se procedía el pago en su totalidad. y la forma de penalidad también se corrige en esta adenda 1. Lo que sí hay que mencionar es que esta forma de medición de la velocidad el concesionario la propone para maquinaria pesada una velocidad media de 15 kilómetros por hora y para un vehículo ligero la velocidad media de 30 kilómetros por hora en esta adenda también se estipula de que la medición se va a hacer con un vehículo ligero ya no así con un vehículo bueno podría haber sido de mayor peso pero en este caso se estipuló que la medición del nivel de servicio se haga con un vehículo ligero y según los informes que ya se han visto bueno uno de ellos está incluido acá ante una vía de este de esta con este nivel de mantenimiento como hemos visto se encuentra ya que el primer semestre el concesionario tranquilamente llegó a cumplir con los 30 kilómetros y se le hizo el pago efectivo de la totalidad del de todos los presupuestados que en este caso era algo de 3 millones de dólares por el primer semestre estamos hablando del inicio el inicio de este de este servicio que fue fijado acá también en la adenda 1 con fecha 8 de septiembre pero también en la misma adenda nos indica que el concedente le comunicó le comunicó que inicie un día antes con fecha 7 de septiembre esto con el oficio 11 20 2005 entonces ese es otro aspecto también que se ha notado en el informe que nos llama la atención de que de un día para otro se esté indicando el inicio cuando sabemos que para iniciar se necesitaba de cierta maquinaria mínima al menos de un día a otro ello es un poco difícil pero también en este mismo documento se indica que la fecha de inicio será a partir de la entrega de terreno entonces estamos hablando 8 de septiembre entonces la fecha de inicio de entrega de terreno no fue el 8 de septiembre la entrega de terreno como hemos visto del tramo 2 la fecha de inicio que tenemos registrada en el documento de entrega de terreno del tramo 2 fue fecha 6 de octubre y la encima casi un mes después y la acta de terreno del tramo 3 fue 13 de octubre entonces pero acá se indica también en la adenda contradictoriamente de que se debe tomar como fecha de inicio del 8 de septiembre es un poco lo que no entendemos si vas a empezar en octubre como es que puedes disponer que se ha empezado y se pague desde el 8 de septiembre al final se ha pagado desde el 8 de septiembre pero acá en la acta misma dice que debe 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 ser a partir del entrega de terreno pero ello no se ha dado sino hasta más de un mes después bueno eso son cosas que nos llamaron la atención del acta 1 otro aspecto que nos llamó la atención del acta 1 es que recién con fecha y lo dice también con fecha 12 de octubre el concedente solicitó mediante oficio 12 58 2005 o no el concedente le solicitó al concesionario mediante oficio 12 58 2005 el anexo 0915 con fecha 12 de octubre el inicio de las actividades preparatorias ¿qué significa el inicio de las actividades preparatorias? es decir les están dando recién la posibilidad dentro de una de las partes de la unidad de las actividades preparatorias es la movilización y desmovilización de equipos es decir recién desde fecha 12 de octubre estaría teniendo la la autorización para poder movilizar equipos entonces acá también nos llama la atención qué nivel de equipos has tenido antes y además movilizar equipos que generalmente son equipos nuevos desde Lima hasta la zona eso no toma menos de dos tres semanas como mínimo entonces ese es otro aspecto hay otro aspecto también que nos llama la atención que es que está también plasmado en el informe que es la designación del supervisor temporal que es quien debe verificar la calidad del trabajo vemos que conmemorándum 4294 2005 MTC que es el anexo 09.17 que tiene fecha 19 de octubre de 2005 se designó recién al supervisor temporal el ingeniero José Morales que estuvo a cargo de la supervisión que era un ingeniero de Provías pero este ingeniero recién entró en actividades el 27 de octubre entonces tampoco una obra puede empezar bueno esto disculpen esto no es obra esto es un servicio eso hay que aclararlo es decir un servicio de mantenimiento y claramente nosotros entendemos bueno una obra por decirle el ejemplo si hay que ejecutar 100 metros de muro yo puedo llegar un mes después y básicamente verificar si has construido cuando uno no ha estado presente mide la cantidad de metros que se han ejecutado y hay una forma de verificarlo es tangible pero en el caso de los servicios no es así acá si el supervisor no ha estado en obra él no puede verificar si ha habido esos trabajos de transitabilidad no hay forma entonces ya no sería la fecha de entrega de terreno donde no se debería pagar sino hasta cuando ha llegado el supervisor eso podría entenderse entonces hasta cuando llegó el supervisor han ocurrido han transcurrido más o menos 50 días y se estima entonces desde la fecha aparente del inicio de terrenos hasta la fecha en la cual se ha designado este supervisor en adelante recién se estaría dedicando trabajos un total de 50 días por lo tanto la penalidad según nuestro reglamento indica claramente que se debe descontar los días que no se no están confirmados que se haya trabajado en este caso no has tenido la entrega de terreno y no has tenido supervisor que pueda verificar ella esos 50 días correspondían a un descuento de aproximadamente 675 mil dólares porque el monto total hemos dicho que era 2 millones 043 mil eso a costo directo ¿no? este este descuento cuando vimos la adenda 1 nos llama la atención de que no se podía realizar no era factible ¿por qué? porque en la adenda 1 se ha estipulado de que la única forma de de descuento posible y eso también contraviniendo la norma las normas que tiene para carreteras el MTC es que se haya estipulado que solamente se puede hacer descuentos cuando no se cumple la velocidad media entonces con ello podría la empresa no construir un mes y el último mes trabajar cumplir la velocidad media y con eso tranquilamente podía pagársela como ha sucedido todo en este caso esas son las contradicciones que hemos podido encontrar en el caso de la otro aspecto también acá veo en la en la lámina número 26 es que el concesionario cuando propone propone la velocidad media indica en su propuesta y también es raro es aceptada esa propuesta y también es incluida en la en el en la adenda de que la velocidad media podrá ser alcanzada en un año es decir esos 30 kilómetros no serían exigibles desde el primer día o del primer semestre sino hasta un año es decir podría ser exigible al señor a la empresa concesionario que pueda lograr él él incluso lo propone hasta un 40% es decir la velocidad podría llegar los primeros meses hasta un hasta 12 kilómetros por hora es decir no se le podría exigir más es decir esta propuesta también está contemplada en la en la propuesta que hizo el concesionario bueno y está contemplado ingeniero son los aspectos y entonces del 8 de septiembre al 27 de octubre si ponemos base cuando se logra el nombramiento del supervisor estos 50 días no tuvo una penalidad no bueno si hubiera aplicado el reglamento le correspondía esta penalidad pero acá en la adenda 1 se estimó como indiqué de que la única forma de penalidad era si es que no cumplía con la velocidad media ¿qué implicancias se dan con esta adenda número 1 al tema del servicio de transitabilidad? bien las implicancias están en que ya acá en esta adenda 1 no hay verificación alguna de los trabajos en sí que tenga que realizar no hay exigencias de detalladas de obtener metrados de trabajo partidas de trabajo o informes de trabajos ejecutados por cada rubro que haya realizado no hay esa necesidad acá básicamente la medición la valorización de la ejecución del trabajo se está terminando solo con una velocidad media como parámetro del nivel del servicio entonces ¿se está flexibilizando la exigencia del servicio de transitabilidad? podemos entenderlo así porque también en gran medida el estado de esta vía como se ha mencionado y se ha visto en las actas de entrega de terreno tanto el tramo 2 el estado de la vía estaba en un bueno y regular en un 70% y en el caso del tramo 3 el estado estaba bueno y regular en un 90% entonces básicamente se está de alguna manera esas velocidades eran más fácilmente alcanzables ¿no? ¿cuáles fueron finalmente las conclusiones respecto de este objeto pericial? en este punto y se ha determinado lo siguiente en el inicio de los trabajos de transitabilidad tal como estuvo programado en la estimación de costos con presencia de 7 cuadrillas de maquinarios desde el inicio no pudo llevarse desde el mismo día 8 de septiembre del 2005 el acta de entrega el acta de entrega de terreno en el caso del tramo 2 tiene fecha 8 de septiembre acta de entrega bueno hay un error ahí es del 8 de octubre del 2005 y se menciona que el 70% de la carretera tiene condición de regular y bueno además las actividades preparatorias como movilización de maquinaria se menciona que inició el 14 de octubre por otro lado la supervisión temporal estuvo a cargo del ingeniero José de Alarcón dio inicio a sus actividades recién el 27 de octubre punto 2 el plan de transitabilidad modificado en la adenda 1 en vez de un programa detallado de trabajos mismo que fue revisado por Ocitran y aprobado por el MTC el 2 de noviembre de 2005 donde el concesionario tenía que obtener al final del semestre solo el 40% de la velocidad media propuesta y aprobada lo que en un escenario pesimista un vehículo ligero debía recorrer el tramo 2 de 300 kilómetros en un promedio de 41 horas la modalidad de valorización punto 3 la modalidad de valorización por trabajos ejecutados por necesidad se modificó al reconocer el monto total programado para el semestre 1 que solo se podía afectar por penalización por incumplimiento de niveles de servicio en este caso por la velocidad media que se vio no tiene mayor exigencia y que de incumplir el concesionario durante los meses solo se podía penalizar el 35% dejando de lado la norma eje 2000 por otro lado la supervisión temporal del semestre 1 solo realiza trabajos de mantenimiento por lo que en la enda 1 el monto de gastos generales en este caso específico para transitabilidad debió ser reducido a un 15% ya que no se requirió personal ni gastos ni como si estuviera ejecutándose la construcción de una vía si ese es ese es un aspecto que podríamos verlo podemos ver la lámina 23 por favor por qué se hace esta indigencia de los gastos generales de transitabilidad deben ser menores y no el 27% la lámina 23 el mismo ministerio de transportes tiene un bueno tiene una estructura una forma de establecer los componentes de un trabajo de mantenimiento periódico y ahí podemos ver en esta estructura en la parte inferior se ve que los gastos generales y ahí está resaltado que se considera para tipo de mantenimiento periódico que podría ser esto de 12% acá se ha asumido que gastos generales para transitabilidad también se le ha asumido 27% cuando es otro tipo de trabajo en este caso por ser un trabajo menor debió ser menos el mismo MTC lo estima y lo considera en sus presupuestos con un 12% y los mantenimientos rutinarios con un 10% más menos aproximadamente pero no 27% porque no necesitamos mucho personal en los mantenimientos periódicos por si acaso no entran cuadrillas de asfalto no entran cuadrillas de topógrafos no hay demasiado personal y además es un trabajo muy con una participación media del residente de un 75% probablemente o de la supervisión de un 50% no hay mucha exigencia es un trabajo secundario no en la calidad de la hora principal también usted menciona que durante el análisis hubo efectos sobre lo que ocasionó la adenda número 1 si nos ubicamos en la página 86 de su informe los efectos son los siguientes se pagó el total de lo programado para el semestre 1 aun cuando el concesionario no dispusiera de la maquinaria requerida en la zona de trabajo no se aplicó penalidad alguna porque para el semestre 1 las velocidades medias exigían solamente eran del orden del 40% se permitió que el concesionario logre progresivamente la transitorialidad en todo tramo a lo largo de 12 meses con el adelanto del inicio de los trabajos de transitorialidad se creó implícitamente la necesidad de al menos un semestre adicional que posteriormente sabemos dio origen a que se incremente la transitabilidad en dos semestres más y se pagó gastos generales del 27% cuando existía baja complejidad de trabajos de transitabilidad y donde el 70% de la vida se encontraba en estado de bueno o regular nivel de mantenimiento bien ahora sí vamos a pasar al último objeto pericial por favor agradecería que nos señale cuál fue el objeto y qué hallazgos se encontró durante el análisis de ello el objeto es determinar los efectos en la ejecución del contrato a partir de las modificaciones contractuales respecto a los compromisos técnicos asumidos por el concesionario y concedente en la adenda número 3 bien acá básicamente se han identificados cinco aspectos técnicos en la definición del hito de avance bien este es un concepto no establecido en la mayoría de las obras no es común esto no era un aspecto recién en esta adenda se establece que ya los avances de obra no se van a medir físicamente sino a través de un hito económico es decir acá se empieza a exigir el cumplimiento de ciertas metas en el caso del tramo 2 se puso el hito en un monto de 12 millones y en el tramo 3 el hito era de 16 millones es decir basta que el concesionario pueda lograr ese monto puede ser en un mes puede ser en dos meses o en tres meses recién se le podía valorizar dando así preeminencia a la importancia de lograr este monto en vez de lograr culminar avances físicos estipulados en los presupuestos ¿no? por otro lado también el la la determinación del el segundo punto está sobre el programa de ejecución de obra se indica que solamente debemos elaborar o bueno el concesionario tiene que elaborar un programa de ejecución de obra basado en los en lo estipulado en el estudio de factibilidad eso nos llama bastante la atención por el hecho de que en el contrato se ha contemplado varios tipos de adicionales que van a darse en el transcurso del se van a dar estos en el transcurso de la ejecución de la obra son más o menos diez tipos de adicionales entonces cuando planteamos decir de que se va se debe elaborar un PEO un programa de ejecución de obra solo en base a a lo proyectado en el estudio de factibilidad no nos parece tan realista por el hecho de que se van a dar bastantes modificaciones por lo tanto también se está reduciendo en gran medida la forma de control a partir de un cronograma de trabajo que es otro instrumento de control en la mayoría de las horas que generalmente se dan por otro lado la expedición del certificado de avance de obra que está en función a la valorización que se haga delito y sobre el certificado de ejecución o certificado de correcta ejecución que se indica que este certificado una vez emitido por algunos errores de inversiones o observaciones esto no puede afectar la emisión de los documentos o los valores expedidos en lo que se refiere a la definición de hito esto ya contempla como dije varios tipos adicionales estos adicionales pueden ser y eso están contemplados en el contrato mayores metrados obras adicionales variaciones de metrados por diferencias encontradas con respecto al estudio de factibilidad diferencias en las partidas de movimiento de tierras encontradas en el estudio de factibilidad ejecuciones de partidas no contempladas en el estudio de factibilidad incremento por obras alternativas obras accesorias y otras ¿no? es decir se está dando la posibilidad aquí de poder incorporar constantemente nuevas partidas a raíz de ello es que podemos ahora entender de que el incremento de todas estas partidas a a razón de todas ellas como pueden ver con respecto a posibles deficiencias en el estudio de factibilidad ha generado que se culmine o se el presupuesto sea cubierto cuando el avance físico final a la fecha que se cubre el presupuesto en este caso el tramo 2 que ocurre en julio 2008 estamos hablando a dos años después solo si hay avanzado el 52% de la obra ¿no? Entonces eso quiere decir de lo que usted ha hecho el análisis es que tanto el avance físico con el nuevo introducido en la adenda número 3 no iba paralelamente no ya estos dos formas de control que es el avance físico a través de evaluaciones mensuales y el programa de ejecución de obras que era un instrumento de control ya se están dejando casi se está restringiendo la forma de llevar estos controles ¿no? Le hago en el mismo sentido la pregunta a la adenda número 1 entonces ¿se flexibilizó la exigencia del control de trabajo físico en campo en terreno? Se permitió que se pueda básicamente incorporar todo tipo adicionales estos 10 tipos adicionales dentro de las evaluaciones que iban a contemplar los hitos ¿y qué implicancias se daban con estos adicionales? Es que realmente estas variaciones de metrados variaciones de en las partidas nuevas o variaciones de mayores partidas no contempladas o de otro tipo de obras accesorias como Daniel lo menciona lo que genera es que se estén generando lo que genera es que se estén planteando constantemente nuevos presupuestos de obras y esos nuevos presupuestos de obras ya estén contemplados dentro del monto de los hitos por otro lado también como ya sucedió en la revisión del K-1 que es parte de la pericia valorativa se esté de alguna manera proyectando estos presupuestos ¿y quién asumía esos nuevos presupuestos de obras? bueno con estos nuevos presupuestos de hecho los asume el concedente ¿no? ¿a favor de quién? bueno el concesionario los plantea y el concedente o si entrarán en supervisión los afuera y el concedente los los tiene que programar para que se reconozcan ¿no? usted hace mención bueno ustedes hacen mención en el informe pericial en la página 77 sobre el certificado de correcta ejecución ¿qué aspectos fueron analizados sobre este punto? sí básicamente en el certificado de correcta ejecución está el aspecto de que una vez emitido este certificado ya posteriormente cuando ya se están este certificado se emite al final de la etapa es decir en este caso la primera etapa era 12 meses en esos 12 meses podrían haberse emitido 2, 3 o 4 caos entonces este certificado al emitirse por etapa ya este y se y de alguna manera se encontraba algún tipo de posterior de reclamo de algún tipo de de problema que se hubiera presentado siempre por reclamos entonces esto no afecta dada la emisión de este certificado no afectaría ya los reconocimientos otorgados en sencillo que significaba ello que no se podía afectar de alguna manera alguna alguna afectación hacia los pagos entre comillas o reconocimientos ya ya este girado también en esa misma página se hace mención en el análisis sobre este certificado de correcta ejecución el la sigla CR PAO qué análisis técnico se hizo respecto a esta figura sobre ese aspecto podría indicarme qué párrafo sería ese vamos a la página 77 subtítulo sobre el certificado de correcta ejecución sí en el en el documento emitido por el concedente se acredita la aprobación de las horas ejecutadas al término de cada una de las etapas referidas en la cláusula 61 del anexo 8 y 9 y que no condiciona ni restringe el pago de los claro que es en este caso en el fondo sería de los qué pasa los CAO inicialmente en el contrato estaban establecidos que los reconocimientos son a 3 del CAO pero acá en esta enda 3 ya se cambia eso se está generando otro instrumento ya de reconocimiento de avances de obra de este caso porito en estos nuevos documentos que acá se están planteando que son los CR PAO de de cada CAO se están emitiendo un total de 15 o 30 CRP ya no me acuerdo muy bien y estos son los documentos con los cuales se está reconociendo por cada CAO los avances que haya logrado del concesionario también en esta página se menciona usted sobre la fórmula polinómica que se analizó respecto al contenido de la adenda número 3 como vemos que ya se está ejecutando y por lo tanto corresponde ya la aplicación de la fórmula polinómica porque ahora ya se empiezan a hacer los reajustes hay que entender que los presupuestos del estudio de financiera tienen fecha 30 de septiembre 2004 en esta fecha se está ejecutando el concesionario empezó a ejecutar ya la obra principal con fecha inició entiendo 23 de marzo del 2006 y ya en el presenta su primer CAO me refiero habiendo logrado el hito según ellos con fecha 30 de abril estamos hablando de un mes y una semana más o menos en el caso entramos ya por 12 millones de soles 12 millones de dólares y ahí ya presenta los reajustes que le corresponden al CAO por haber ejecutado en esa fecha es decir ahí ya es necesario la aplicación de la fórmula polinómica porque está ejecutándose en esa fecha es decir en fecha abril con con respecto con respecto al presupuesto que está con fecha septiembre 2004 por lo tanto ya corresponde la corresponde la el reajuste de los presupuestos ello se hace con la aplicación de la fórmula polinómica acá lo que nos llamó la atención es que como ya se sabe que esta fórmula polinómica tenía deficiencias y esta fórmula polinómica ya de alguna manera no reflejaba nuestro nuestro la estructura que que para ello este reglamenta nuestro nuestra norma el 011 guión 2 mil 293 de alguna manera se se podía plantear ya que se están planteando adendas la modificación no incluso en la página siguiente en la página 78 se presentó una lista de casi 13 obras 13 obras en las cuales este todas ellas mencionan más o menos cómo es que para una carretera 13 horas de carreteras en este caso más o menos deberían salir los factores de las fórmulas polinómicas para lo que es maquinarias en este caso en la primera hora podemos ver el factor llega casi al 47 por ciento en el segundo llega al 42 por ciento en otros casos llega también al 42 por ciento 46 por ciento en la parte final llega al 33 por ciento no es decir claramente había una deficiencia en esa fórmula polinómica y vemos que en esta adenda se sigue planteando y manteniendo la misma fórmula polinómica que es la que también aparece en la adenda 3 también hacen un análisis en la página 79 seguimos con la fórmula polinómica establecida y utilizada en la adenda número 3 que permitía considerar en el CAO no solo el presupuesto referencial sino todo tipo de presupuestos a qué se refiere con ello si como mencionamos hace un momento el hito en esta adenda ya se está permitiendo que incluya todo tipo de presupuesto en este caso en el contrato están establecidos varios tipos de presupuestos que son los que se han reglamentado como son los adicionales como son los mayores metrados como son las valorizaciones de metrados por diferencias encontradas en el estudio de factibilidad diferencias de partidas en movimientos tierras con respecto al estudio de factibilidad ejecuciones de partidas no contempladas en el estudio de factibilidad incrementos por otras alternativas a pesar de que eran consideradas como asumalsá pero bueno también se consideraron obras accesorias entre otros a esto se está refiriendo ingeniero y finalmente ya para concluir cuáles fueron las conclusiones sobre este análisis del objeto pericial respecto a la adenda número 3 bien en esta las conclusiones son las siguientes el peo inicial fue un presupuesto fue con el presupuesto referencial en este caso del estudio de factibilidad pero luego tuvo que ser ajustado con los nuevos presupuestos aprobados que se vayan aprobando en el camino por lo que deja de ser un instrumento de control físico de la ejecución de la obra dado que permite constante incremento de nuevos presupuestos segundo el hito de avance de obra donde se incluyen todos los nuevos presupuestos aprobados incorporados al peo permite que una vez alcanzado financieramente el monto es decir el hito el concesionario presente su solicitud de emisión del cabo incluyendo en el mismo nuevos presupuestos lo que generó que un menor plazo es decir en dos años y medio se puede utilizar la totalidad del monto de inversión que estaba estimado en cuatro años sin haber culminado el proyecto siendo el caso del tramo dos se llevó a consumir el monto de inversión sin culminar la etapa número dos y siendo el tramo tres se llevó a culminar el monto de inversión e iniciando recién la etapa número tres y en la adenda tres se mantuvo la vigencia de la fórmula polinómica planteada en el contrato la misma que consideró un monómeno de maquinarias con una incidencia de sólo el cinco por ciento cuando en construcción de obras viales la incidencia de maquinarias no es menor del treinta cinco por ciento esto fue observado por la Contraloría de la obra pública en el informe ciento de siete dos mil once del dos mil once bien muchas gracias ingenieros señora directora de debates hemos culminado procuradora puede iniciar por favor ten en cuenta que ya se ha explicado casi casi el total del informe inclusive de sus anexos y algunas situaciones que quisieran preguntar por favor a la procuraduría si señora magistrada gracias mis preguntas van dirigidas al ingeniero Mario Jufra ingeniero en relación al estudio de perfil usted ha referido en sesiones anteriores que no existió el mismo tiene usted conocimiento si existió algún documento que se tomó en cuenta para iniciar con el desarrollo del estudio de factibilidad el estudio de factibilidad se tomó en cuenta el estudio de pre-factibilidad perdón la pregunta era para el desarrollo del estudio de pre-factibilidad corrijo ya el estudio de pre-factibilidad no hemos visto un documento con el cual ha iniciado básicamente hemos visto que si se han hecho referencias a ocho alternativas hay un documento que indica que se debe trabajar con ocho alternativas eso está contemplado en los términos de referencia correcto usted ha referido que el estudio de pre-factibilidad fue elaborado en función a información secundaria podría explicar a qué se refiere con información secundaria si ello está contemplado en los términos de referencia indica de que todo el trabajo a realizarse por el estudio de pre-factibilidad disculpe básicamente se deberá realizar con información secundaria correcto cuando usted explicó con relación al estudio de pre-factibilidad mencionó el término tasa interna de retorno podría explicar a qué se refiere el PIER si la tasa interna de retorno es la relación de beneficios versus este los los costos que van a exigir esa inversión actualizado o a una a una fecha definida ¿no? que se en este caso se establece ¿no? esa diferencia de hecho para que podamos nosotros obtener una tasa interna de retorno positiva o alta tenemos que tener altos beneficios ¿no? a lo largo de un periodo del proyecto en este caso la tasa que se obtuvo para las tres alternativas seleccionadas por el estudio de pre-factibilidad está de alrededor del 22.5% ello nos indicaría que este proyecto tendría una alta rentabilidad ¿no? De acuerdo otra pregunta ¿era posible registrar en la ficha del SNIF el estudio de pre-factibilidad sin que previamente se haya registrado el perfil? No claramente las normas las leyes el reglamento y la directiva indica claramente que primero debió debió elaborarse el perfil y que una vez recién aprobado el perfil quien lo registra quien da la aprobación del perfil es la OPI y para ello antes la unidad formuladora debió haber porque quien contrata los servicios en sí quien elabora el perfil es la unidad formuladora en este caso ello debió realizarse con anticipación ya una vez este elaborado este indicada la necesidad de elaboración de un perfil este una vez culminado la elaboración esto debió ser pasado a la OPI para que le haga la revisión y la aprobación y todo ese seguimiento que debió aparecer en la en la ficha de en la ficha correcto el plazo de cuatro años para la ejecución de las de las obras estuvo precisado en el estudio de factibilidad bien el estudio de factibilidad no presenta un cronograma de ejecución de obras no hay de donde nosotros obtenemos el el plazo de cuatro años ello está contemplado en en dos partes en la parte que se indica en la parte de financiamiento se indica de que el periodo de la construcción va a ser del 2005 al 2008 y en la parte de la evaluación económica que se que se realiza con la metodología del excedente también se indica que se menciona ahí en este análisis de que el periodo el periodo de ejecución de la obra va a ser 2005 2006 2007 2008 es decir cuatro años correcto respecto a las consecuencias de la exoneración del SNIP podría explicar respecto a la limitación a la que hizo usted referencia sobre el incremento del valor de la obra en 15% y la participación de la Contraloría no sé si podría repetirme si esto en relación a la exoneración del SNIP usted en sesiones anteriores hizo referencia a una limitación esto en cuanto al incremento del valor de la obra en 15% y también hizo referencia a la participación de la Contraloría no sé si nos podría explicar con más detalle ello no no me acuerdo muy bien haber mencionado no sé si podría hacerme recordar bueno lo que lo que está indicando es que si si se si hubiera seguido la obra con el SNIP se hubiera podido controlar la sobrevaloración de la obra más o menos es lo que ha dicho si en ese aspecto si de hecho este durante la vigencia del SNIP la obra tendría que ser controlada en sus porcentajes no de avance en este caso la Contraloría es quien hace ese 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 seguimiento no sabemos que hasta el 15% de variación del presupuesto la entidad lo puede puede manejar y lo puede aprobar pero más allá del 15% ya se precisa de la intervención de la Contraloría para revisar si está justificado ese incremento mayor al 15% y más aún si es que este sobrepasa el 50% a veces hasta el presupuesto podría haber sido afectado o hasta paralizado pero también ello la Contraloría lo tiene que analizar correcto en líneas generales y producto del análisis que usted ha efectuado podría afirmar que se aceleraron los procedimientos previos para llevar a cabo la licitación del proyecto de la Interocénica Sur bien de alguna manera se puede ver porque en el estudio de factibilidad es aprobado con fecha 25 25 de noviembre el mismo es entregado a a proinversión con fecha en fecha de diciembre inversión inmediatamente con fecha ahí se ve en el plan de promoción con fecha 2 ya está tomando toda la información que está contenida en el estudio de factibilidad sin verificar realmente la consistencia y la el nivel de este informe cuando ya sabemos que este informe y eso se podía verificar mirando la ficha de las víctimas es público en la cual se observa de que este proyecto no ha tenido mayor seguimiento por parte del SNIP no figura no hay registro alguno del estudio de factibilidad en el SNIP no está aprobado y eso de alguna manera debió llamar la atención ya por ya por los otros hechos que hemos visto revisando el estudio de factibilidad porque también la parte del objeto indicaba que también se revise el tema de si ha habido un cumplimiento con los temas de referencia vemos que el estudio de factibilidad en gran medida y eso también podían haberlo abatido no tenía la firma de todos los especialistas propuestos por el proyectista por el caso de Consorcio de Vía Sur es decir había varios aspectos que podían llamar fácilmente la atención en estos estudios y poderlos esterrizar igualmente en las evaluaciones económicas se ve que no se ha utilizado el resultado final o la recomendación con la metodología que manda el TDR habiéndose utilizado otra metodología y así hay varios aspectos que teniendo ahí ese equipo técnico podían bien porque su equipo técnico veo que tenían economistas tenían ingenieros tenían ascensores legales podían haber revisado ellos correcto gracias he culminado gracias bien vamos a quedar hasta ese estado porque nos tenemos que charlar a la TACNA para la otra sanción y vamos a continuar el próximo lunes a las 9 de la mañana igual de manera presencial para continuar con con ustedes señores peritos porque nos falta la otra pericia y por el traslado de todo esto siendo entonces las 12 del mediodía con 28 minutos se cierra el registro de audio quedan todas las partes notificadas para el próximo lunes 17 17 de junio a las 9 de la mañana buenas tardes señores buenas tardes buenas tardes